Hola, hola, amantes del OpenSoul. Espero que ya me estén escuchando, que ya estemos en vivo. Otro directo de preguntas y respuestas, usando OpenSource, como no podía ser de otra. Con una diferencia, y es que ya hoy me van a ver con mi nueva Ubuntu Budgi 2004, la nueva LTS que salió el pasado día 23. Ya llevo varios días utilizándola. Estoy muy contento de cómo se desempeñan las nuevas características, las cosas nuevas que trajo esta nueva versión de este sabor oficial de Ubuntu Linux. Y hoy vamos a pasar un buen rato, como siempre, respondiendo vuestras preguntas. Y comencemos. Bien, voy a pasarme al chat entonces para comenzar. Muy bien, vamos a ver el chat. Permítame un momentico. Un momento, que me está diciendo que la resolución no es la óptima. Esperen, y lo solucionamos. Nos dice que la resolución no es la óptima. Vamos a modificar rápidamente. Que hizo OBS. Sí, así, así. Así está bien. 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 Muy bien. Voy a dejar el chat por acá. Y así podemos estar en pantalla y chateando al mismo tiempo. Ok. Voy a ponerle un poco más grande. Para no perderme. Voy a darle la bienvenida a los que ya se van conectando. Bienvenido, Gabriel Jorge. Chévere tenerte por acá. Saludos a todos los argentinos. Amantes del open source. Chévere, chévere. José Castro. Hola Manuel, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias. Chévere tenerte por acá en el directo. Enzo Robles. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, Enzo? Chévere tenerte acá en el directo. Joao Pinel, presente. Chévere, chévere. José Castro. Me viene justo el directo. Bien, bien. Aquí vamos a responder todo lo que nos vayan preguntando. Bien. Jorge Paul Payares González. Buenas tardes. Bienvenido, Jorge. Fausto Hernández Rojas. Buenas tardes. Bienvenido. Alexander Sandoval. Hola. Bienvenido. Wilber Asmat. Hola Manuel, buenas tardes. Saludos desde Perú. Un gran saludo para todos los peruanos amantes del Open Source. Teo Aldo. Chévere, chévere tenerte por acá. Teo. Uy, te llegó la notificación. Hoy tenemos que hacer la cruz. Parece que YouTube está comenzando a hacer lo que debería. Chévere tenerte por acá también. SS. Bienvenido. Alexander. Hola Manuel. Bienvenido. Mario César Silva Bolívar. Para dudas, ¿dónde puedo acudir? Hay una red de soporte. Estoy nuevo en Ubuntu. Bueno, la red de soporte de Linux es la propia comunidad. En este caso, mi canal de YouTube. Podríamos decir que es una fuente de soporte que trato de mantener viva con los videos para todo tipo de público. Con mis dos blogs, videojuegos y open source y drymeca.com. Donde hay contenido de hace varios años que puedes consultar. Y también por medio de estos directos donde respondo todo tipo de preguntas sobre open source. O también te invito, si no has entrado aún, al grupo que tenemos en Telegram. Que es drymeca-alpiso-open source. Te lo pongo por acá en el chat para que lo puedas consultar. Y de una, pues, te conectes. Básicamente, pues, puedes usarlo. Puedes conectarte y es así. Aquí lo pongo para el que no lo conozca. También de paso, pues, bienvenido. Que se unan al grupo en Telegram. Misael Cervantes. Por fin alcancé un en vivo. Bienvenido, Misael. Luis Sandoval. Hola, saludos desde Argentina. Mucho argentino utilizando open source. Bacano. Bien chévere, chévere eso. Lauro Iván Martínez Pavón. Saludos desde Cancún, México. Bienvenido, Lauro. Me imagino que con mucho calor por allá por Cancún. Chévere tenerte por acá en el directo. Misael Cervantes. Saluda a todos desde la Ciudad de México. Chévere, chévere tenerte por acá, Misael. Fausto Hernández Rojas. Saludos desde México. Mucho mexicano también utilizando open source. Qué bacano, qué chévere. De verdad. DPS. Saludos desde México. Bienvenido, DPS. Juan Sebastián López. Saludos, Manuel. Bienvenido, Juan. FSL. Saludos desde España. Bienvenido, todos los españoles. Alexander Sandoval. Acá en línea. Bienvenido. Alexander, perdón. Álvaro Valdés. Hola. Saludos desde Mérida, México. Mucho mexicano. Yo creo que de todo México. Completo. El DF. Cancún. Mérida. Chévere. Chévere tenerlos acá. Luis Eduardo Peñalver Gray. O Gray, perdón. Desde Argentina. Saludos, Luis Gray. Bienvenido, Luis. Juan Sebastián López. Soporte comunitario. Hasta en grupos de Telegram. Así mismo es, Juan. En Telegram encuentras todo tipo de grupos. Desde grupos como el mío, que es abierto. No es específicamente a una distribución, sino para todo el open source. Hasta grupos específicos para Arch, para Linux Mint, para Manjaro, para Dipping, etc. Teo Baldo, no mientas. Traimeca, tu canal y blog no es una fuente. Es una biblioteca open source. Me descubriste, Teo. Me descubriste. Lo que pasa es que esto, más que todo, es un hobby. Es una pasión. Entonces trato de colocar cuanta información siento que pueda ser importante para los que llegan al open source. Pues la puedan utilizar. Por eso encuentran en mi perfil que yo me declaro un abanderado, un seguidor, un fan del open source. Y trato de mostrarlo pues en el grupo, en este canal de YouTube y en mis blogs. Carlos Andrés Ortigosa presente. Bienvenido, Carlos. Gabriel Jorge. Vamos, compañeros. Denle al me gusta. Uy, sí. Muy importante, muchachos. Eso es totalmente gratuito. Regálenme un me gusta. Eso apoya mucho el canal para que otras personas se vayan sumando al canal. Conozcan el canal y puedan utilizar el contenido que estoy publicando constantemente. Bien. Entonces, por favor, apóyenme con eso. Bien. Marti, bienvenido. José Castro. Les cuento que instalé mi primera distro MX Linux 19.1. En un portátil de 32 bits, 4 gigas de RAM. Por fin dejé Windows. Estoy explorándolo. Y noto que tarda mucho en iniciar. Casi dos minutos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si tarda tanto tiempo en iniciar. Lo que yo recomiendo es verificar logs. En el directorio bar logs. Te comparto un artículo que tengo sobre logs. Espero que te sirva. Permíteme un momento y lo busco rápidamente. Y es que en los logs es donde vamos a encontrar muchos de los comportamientos de nuestro equipo. Espero que no lo encontró. Vamos a buscarlo en el canal directamente. Bien. Y de paso pues les enseño a los que no lo sepan. Cómo pueden en un momento dado buscar videos dentro del canal. Así pues cuando tengan necesidad de algún contenido. Ya casi llego a los 500 videos. Así que hay bastante contenido para consultar. A los que no lo conozcan. Este es el canal. Si no te has suscrito. ¿Qué esperas? Bien. Entonces vamos a buscar log. Para eso tenemos esta lupita. Para buscar en el canal. Aquí lo tenemos. Este es el contenido que te recomiendo. Bien. Te lo voy a compartir rápidamente. Bien. Y es que en los logs. Es que vamos a encontrar todo tipo de información. Que nos puede servir. Para consultar. Que le pueda estar pasando a nuestra computadora. Bien. Ahora si comentas que se está demorando como dos minutos. Yo verificaría también el hardware del equipo. Yo miraría los default del BIOS de tu equipo. Tomaría nota de cómo está configurado actualmente. Le pondría los default. Y entonces comenzaría a experimentar con por ejemplo. Quitarle que no me muestre el logo del equipo cuando inicie. Que en el. Hay una serie de pasos que podemos omitir. En la configuración del BIOS. Y esto puede hacer que tu equipo tarde tanto tiempo en cargar. Aunque dos minutos ya es demasiado. Linus generalmente debe. Debe bootearte. A no ser que sea un equipo de 15 o 20 años más atrás. Debe bootearte en cuestión de segundos. Bien. Independientemente de si es de 32 bits o es de 64. Claro que un equipo de los últimos. De 64 bits. Con un SCD de los últimos. Te va a bootear en cuestión de. No sé. De 10 segundos. Una cosa así. Máximo. Entonces yo verificaría logs. Antes que todo. Para mirar a ver que. Que te está. Que te está retrasando tanto la carga de. De tu equipo. Bien. Marti. Claro. Nexahualcoyot. Casi no lo puedo leer. Marti. Estado de México. México. Chévere. Chévere saber. Pues siempre me ha llamado bastante la atención. La cultura mexicana. Espero algún día poder visitar. México. Por supuesto. En motocicleta. Darme pues un buen recorrido. Por allá. Por México. He leído bastante sobre México. He visto películas. De. Desde las más viejas. De. Jorge Negrete. De. Bueno. Los tiempos de la. Podríamos decir. De oro. De la. Del. Del cine mexicano. Hay muchos actores mexicanos. Que me encantan. Y he visto muchas películas. De ellos. José Castro. Vayamos poniendo. Me gusta. Muchachos. Claro. Claro que sí. Muchachos. Álvaro Valdés. Yo uso Linus Min. Y todo va como la seda. Min es una excelente distribución. Independientemente. De que seas una persona recién llegada. Al open source. O no. Tiene. Muchas. Herramientas. Está todo. Muy bien colocado. También maneja los drivers. Muy bien. Es una de las mejores distribuciones. Para ese tipo de trabajos. Y. La interfaz. Oficial. De ellos. Es decir. El escritorio oficial de ellos. Que es. Cinnamon. Es muy parecido. A. A los últimos. Escritorios. Que ha mostrado. Microsoft Windows. Por lo cual. Una persona recién. Llegada. Al open source. Y utiliza Linus Min. La curva de aprendizaje. Casi que va a ser. Nula. Porque es muy parecido. Entonces. No hay justificación. Para no usar Min. De verdad. Y cada vez. Está más pulida. Y cada vez. Se desempeña mejor. En nuestras computadoras. Entonces. Es una gran distribución. Si quieres comenzar. A utilizar Linus Min. Y vienes. Por ejemplo. De trabajar con Microsoft Windows. Entonces. Es. Una distribución recomendada. DPS. José. Intenta con otra distro. Es el camino más fácil. Pero a la vez. El más divertido. Puedes probar más sabores. Creo que José. Creo recordar su caso. Creo que ya ha venido probando. Varias distros. Yo le sugerí que utilizar a Antix. Creo que también. Ya utilizó. Linus Min. Creo que también pasó por Linus Min. XFSS. Entonces. Él está buscando. Cuál es la distro. Para el equipo. Que él tiene actualmente. Y. Pues anda. Pues. Por. Esa tarea. Como tal. Como te comenta. DPS. Pues es una. Es una tarea al principio. Es normal. Cuando las personas llegan a Linus. Eso se llama distro hopping. Que es que comienzan a probar. Cuanta distro. Encuentran. Como pues. Hay tantas distros. Yo podría decir. Que hay más. Más de 100 distros. Hay muchas. Que son. Variaciones. O variantes. Entonces. Es muy fácil. Comenzar. Y comenzar. Y comenzar. Y llega el momento. Que ya hemos probado. Varias. Hasta que encontremos. La que realmente. Nos haga el trabajo fácil. Yo. Antiguamente. Antes de. Trabajar con Budgi. Que es la que. La que estoy utilizando. En este equipo de escritorio. Hace varios años. Eh. Yo. Trabajé con. Con Sladware. Con Fedora. Etcétera. Etcétera. Hasta que por fin. Pues. Llegué a. A Budgi. Y es la que me gusta. Te voy a mostrar un video. O te voy a recomendar un video. Que te va a ayudar. A la hora de buscar. A ver. Mejor. Conoce mejor. Este. Este video. Te lo voy a compartir. Para que lo. Lo consultes. Puede que te sirva. Y esto. Esto básicamente. Es una página web. Que por medio de unas preguntas. Te va a sugerir. Cuál es la distribución. Que deberías probar. Entonces. Como. Dependiendo del trabajo. Que vayas. Que vayas a usar. Con Linux. Hay algunas distribuciones. Que vienen. Optimizadas. Para ese tipo de trabajo. Hay distribuciones. Para manejo. De multimedia. Por ejemplo. Hay distribuciones. Para hacking. Hay distribuciones. Para. Para niños. Hay diferentes tipos. De distribuciones. Y vienen optimizadas. Y con. Aplicaciones. Ya. Preinstaladas. Como hay otras. Como Debian. Por ejemplo. Que se empeña. En que. Solo te va a permitir. Utilizar. Software open source. Nada de. De privativos. Entonces. Esa es. Una. Una buena distribución. Pero te podría dar problema. Por ejemplo. Con algunos drivers. Para el hardware. De tu equipo. Entonces. Hay. Para todos los gustos. Eso es. Lo bueno. Del open source. Que tienes. Donde elegir. Y puedes usar. Lo que quieres. No lo que te quieren. Hacer. Comprar. O lo que te. O lo que te quieren. Obligar a que. Trabajes. Bien. Entonces. Te recomiendo ese video. Es. Un video. Con. Con la página. Y ahí vas a ver. Que va a ser muy sencillo. Pues. Puedes probarlo también. Ahí me dice. Teobaldo. Que. Cuánta RAM tiene ese PC. De 32 bits. Si tiene 2 gigas. Te recomiendo que pruebes. LMDE4. Debi. Creo que ya el pasó. Por esa distro. Teo. Creo que ya pasó. Y. Como que se le quedaba pegado. También. Entonces. Por eso. Todavía está buscando. Otras distros. Alexander Sandoval. ¿Has probado un tuto. En algún nexus? No. No he tenido la suerte. De tener un. Un nexus. Esos teléfonos. Acá en Colombia. Son bastante costosos. Y. Mi. Mi. Filosofía. Por. Por. Por decirle. De alguna forma. Es que. A un teléfono. No me gusta invertirle. Tanto. Tanta plata. Tanto. Porque. Pues. Me expongo. A que me lo roben. Me expongo. A que se me pierda. Me expongo. A 20 cosas. Y realmente. Pues. Los teléfonos. Termino yo. Utilizándolos. Para lo que son. Es decir. Para hacer llamadas. Y para responder llamadas. Entonces. Gastarle. Tanto dinero. A un teléfono. No. No va conmigo. Entonces. Si algún día. Pues. Encuentro un Nexus. A buen precio. Es decir. Barato. Lo cual. Acá en Colombia. Creo que va a ser imposible. Creo que lo estaré probando. Por el momento. No lo veo posible. Bien. Juan Sebastián López. Otra cosa que puedes hacer. Para mejorar el arranque. De cualquier laptop. Prácticamente. Les devuelve la vida. Es cambiar el disco. Por un. Un SSD. Juan Sebastián. Justo. Lo acaba de decir. Sí. Claro. Yo. Actualmente. Este equipo. Por ejemplo. Este. Donde estoy haciendo. Este directo. El disco. Es. Un disco mecánico. SATA. Ya. Este. Este equipo. Tiene. Así que. Yo. Recuerde. Tiene más. De cinco años. Posiblemente. Seis años. Con un disco SATA. Mecánico. Me ha salido. Muy bueno. Pero. Ya se le notan. Los años. Cuando voy a hacer. Render. De estos videos. Cuando voy a hacer. Una tarea. Que pide. Bastante hardware. Pues. Ya se toma. Su tiempo. Por ejemplo. El video pasado. De. 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 Probe. Hacerlo. A. A. 60 FPS. Es decir. La parte ya. De. De. Generar el video. Normalmente. Yo lo hago. A 30 FPS. Pero. He visto. Que se ha puesto. Popular. Que los videos. Publicados. En YouTube. Aparezcan. Hacen. A 60 FPS. Y. Bueno. Pues. Dije. Pues. Voy a colocar. Uno. Para ver. Qué tal. Y ese. Lo generé. A 60 FPS. Y se tomó. El doble. Del tiempo. Es decir. El video. De Budgi. Que publiqué. Hace como dos días. Que dura. Exactamente. Después de la edición. Y todo lo que le hice. Dura. Una hora. Con dos minutos. Se tomó. Dos horas. Treinta minutos. En hacer el render. En este equipo. Que es un. Es un procesador Intel i7. Bien. De. Con 8 gigas. De memoria RAM. Con un disco SATA. Mecánico. Se tomó. Dos horas y media. Para hacerlo. Y después. De la primera vez. Me di cuenta. Que había faltado. Algo. Y tuve que volverlo a hacer. Es decir. Que me demoré. Cinco horas. Para hacerlo. Bien. Entonces. Eso. Si lo cambiara. Por un SSD. Pues. Seguramente. Que esos tiempos. Los. Recortarían. Mínimo. A la mitad del tiempo. Entonces. Si puedes. Comprar. Y colocar un SSD. En caso dado. Que el equipo. Lo admita. Y que no lo tenga. Pues eso. Va a ser una mejora. Increíble. Dice. Dice. Teobaldo. Lo corroboro. Drymeca. No lo he medido. Pero me llega la pantalla. De login. En 10 segundos o menos. Si. Claro. Es que Teobaldo. Para los que no lo sepan. Tiene un equipo. Con un procesador AMD Ryzen. No me acuerdo exactamente cuál. Tiene 16 gigas de RAM. Ahora creo que lo va a subir a 32. Tiene una tarjeta de video AMD. Y ese equipo es un bólido. Ese equipo es súper veloz. Y él tiene la última versión de Linux 1000. La 19.3. Y claro. Pues. Ese equipo es súper veloz. Dice Andrés Agudelo. Un saludo Manuel. Apenas pude ingresar al live. Un saludo y muchas gracias por todas tus ayudas. Por todas tus ayudas. Saludas. Saludos desde Cartagena. Uy. Bienvenido. Bienvenido Andrés. Cartagena. Chévere. Chévere. Hace ya unos cuantos años que. Que no voy por Cartagena. Pero es una ciudad que me encanta. Yo despido los años. Generalmente en Santa Marta. Bien. Pero bueno. Cartagena desde Santa Marta. Pues es relativamente cerca. Entonces. Espero pronto. Pues después que pasemos de todo este problema. Que tenemos a nivel mundial con el bicho. Pues espero pronto darme. Pues una vueltecita por allá. Dice Fausto Hernández Rojas. Gracias. José Castro Teobaldo. Mi máquina tiene 4 GB de RAM. Si probé Linux Mint Debian Edition 4. Pero usa el 97 de CPU. Sin realizar ninguna actividad. Si. Toca. Toca probar una. Otra distro más liviana. Por ser. Por eso era que te había sugerido que usaras Antix. Antix. Es mucho más liviana que. Que. Que la que estás probando ahora. Que es MX. Pero bueno. Toca. Toca. Seguir mirando a ver cuál es la que mejor se adapte a tu equipo. Bien. Ahí se conecta Juan Morales. Por él. Bienvenido. José Castro MX Linus. Me anda muy bien. El único problema es el arranque. Sí. Dice Teobaldo. Pues qué rabia. Porque mira. Nexus son antiguos. Qué fuerte lo de los precios en Latinoamérica. Sí. Acá en Latinoamérica. O por lo menos acá en Colombia. Que es pues. De lo que puedo hablar. Los teléfonos son bastante costosos. Dice. A ver. Creo que me había saltado algunas. A ver. Creo que se me fue. Perdón. Y me regreso un poco. Muy bien. Aquí me quedé en el saludo de Juan Morel. Bienvenido Juan. José Castro. MX me anda muy bien. El único problema es el arranque. Air David. Prueba KDN1. Sí. También podría ser. Pero creo que para el equipo del de 32 bits KDN1. Creo que le va a quedar un poco pesado. Creo. Pero bueno. Puede probarlo. Jorge Paul. ¿En qué distro me recomiendas levantar Nest Cloud? Y si hay alguna manera. Y si hay algún manual que sirva. Bueno. Nest Cloud. Para que lo puedas utilizar bien. También te sugiero utilizar una distro para servidores. No una distro para desktop o escritorio. Los servidores o distros que yo utilizo para servidores son dos. Básicamente es CentOS Linux o la versión de servidor de Ubuntu Linux. En este caso ya acaba de salir la nueva 2004 de Ubuntu Server. Y para CentOS te recomendaría la versión 8. Hay que recordar que CentOS es un clon gratuito de Rehat. Y Rehat pues es una distribución para servidores reconocida a nivel mundial. Y pues son las dos distros que yo te recomiendo. Precisamente en el blog drymeca.com. Si te vas a drymeca.com. Que por cierto pues les recomiendo a los que no conocen este blog. Que es uno de mis dos blogs. Aquí hay muchísima información. Incluida sobre Nest Cloud. Si buscas aquí Nest Cloud. Vas a encontrar una guía bastante completa. Bastante extensa. Esta que vemos aquí. Nest Cloud Español Tutorial. Instala, configura y usa. Ahí vas a ver bastante información sobre ese tema. Bien. Y aparte de eso. Esa guía la vas a encontrar con varios videos sobre Nest Cloud. Entonces te recomiendo que la consultes. Y ahí vas a encontrar creo que bastante información. De entrada si miras. Si miras acá el índice. El índice. Que ahora no lo encuentro. Permíteme un momentico. Bueno. No encuentro el índice aquí. Pero. Ah. Mírala acá. Tabla de contenido. Como ves. Tiene. Muchísima información. Y te lo muestro. La instalación. Lo mismo. En Cento Server. Que en Ubuntu Server. Ya depende de. De cual quieras utilizar. Pues. Puedes trabajar con cualquiera de los dos. Bien. Entonces. Te recomiendo que visites. Drymeca.com Y ahí hagas la búsqueda por Nest Cloud. Y lo vas a encontrar. Eso para la parte de. De Nest Cloud. Bien. Por donde nos quedamos. Vamos a seguir respondiendo preguntas. Nos quedamos por acá. A ver. Muy bien. Wander Betans. Que pasa con el arranque de MX Linux. Juan Sebastián López. Si quieres un servidor con Nest Cloud. Usa distros de servidor. Generalmente optimizadas. Para servicios de fondo. Y estables como Debian 10 o Cento 8. Juan Sebastián. Igual funciona en cualquier distro. Si. Andrés Martínez. Hola. Saludo desde Guanajuato. México. Bienvenido Andrés. Teobaldo de León. Gran filosofía para los smartphones. Wander Betances. Un Nexus 5. Son baratos. Pues no sé acá en Colombia. Pero son costosos. Realmente no me he preocupado por buscar por qué versión andan los Nexus. Porque cada vez que los he preguntado. Cada vez que los he mirado. Acá son extremadamente caros. Entonces realmente no va conmigo el gastarle tanto dinero a un teléfono. Y más acá en Colombia roban muchísimos teléfonos. Entonces andar con un teléfono celular en la calle. Que te haya costado 2, 3 millones de pesos. Y que en cualquier esquina te lo quiten. Pues no sé. Como que no va conmigo. Entonces dice Teobaldo. Pues qué rabia. Porque mira los Nexus son antiguos. Qué fuerte lo de los precios en Latinoamérica. Sí. José Castro. Gracias por todos los aportes. Voy a tener en cuenta lo que me dicen. Wilber Asmat. Manuel consulta. ¿Existirá alguna página en donde indique la compatibilidad de hardware? En cuanto a equipos portátiles. ¿Qué posible distribución Linux sea más compatible? O con alguna marca en concreto. Que yo sepa no hay una página así. Que te diga todas las marcas y todas las referencias. Mi experiencia personal. Si me lo preguntas a mí. Es que por ejemplo. Huyo de utilizar equipos Hill Packer. Para mí son malos. ¿Y por qué digo eso? Porque he tenido muchas malas experiencias de clientes. Que me han pedido utilizar un equipo Hill Packer de ellos. Para instalar el Linux. Ya sean portátiles. Ya sean equipos de escritorio. O servidores. Los peores para mí son los servidores Hill Packer. Los servidores Hill Packer parece que los hicieran en una oficina de Microsoft Windows. Porque desde que lo sacas de la caja y lo enciendes. Te están sacando en pantalla de que instala Microsoft Windows Server. Instálalo. Instálalo. Cómpralo. Te lo vendo. Y no. No me da la gana. Yo utilizo Linux. Algo mejor. Más seguro. Y es open source. Entonces. Siempre que puedas huir de un equipo Hill Packer. Hazlo. Hay equipos 20 veces mejores. Y creería que hasta más baratos. También no utilices tarjetas de video en NVIDIA. Son las peores. Claro. En la caja por fuera se ven hermosas con ese verde. Y te dicen que los juegos van a correr. Van a volar. Van a tener partículas. Mejor dicho. Los efectos de partículas son geniales. Pero en Linux dan 20 mil problemas. Y a NVIDIA como tal. No le interesa el mercado del open source. Entonces. Utiliza gráficas AMD. Bien. Si lo quieres para juegos o algo de eso. Compra una tarjeta de video AMD. Que ya los drivers están incluidos dentro del kernel de Linux. Y es un fabricante que es reconocido. Que trabaja para el open source. Y está pendiente de estar actualizando sus drivers. Entonces es recomendable. Apoyemos las empresas que le aportan al open source. Las empresas como Hill Packard. Como NVIDIA. Como Broadcom. Que es otra marca que te recomiendo huir. Cuando veas un equipo. Un portátil. Más que todo. Porque ellos lo que hacen son chipset wifi. Que en las características te dice. Chipset Broadcom. Mira. Mejor. Búscate. No sé. Búscate dos dólares. Y con eso te compras una Coca-Cola. Te sale mejor tomarte una Coca-Cola. Que comprar esa porquería de chipset. Bien. Esas vendrían siendo las tres marcas. Que yo recomendaría que no compres. Para nada. Es más. Si me las regalan. No las uso. Porque son de lo peor. Bien. Entonces. Bueno. Me dice Alexander Sandoval. ¿Qué opinas del cambio de Ubuntu a paquetería Snap predeterminada en la tienda? Bueno. El cambio ya no es tan cambio. Porque ya Ubuntu lleva. Yo creo que ya dos años o un poco más trabajando ya con Snap. Lo que pasa es que cada vez le ha ido dando más protagonismo a este formato. Que para los que no lo conozcan. Es uno de los formatos universales. Está Flatpak. Está Snap. Y está AppImage. Son los tres formatos. Yo trabajo con los tres. Básicamente. Si miras acá en esta pantalla de NeoFetch. Dice que actualmente. Ya tengo cuatro Snap instalados. Aunque la mayoría son paquetes dev. Claro. Yo personalmente. Voy. Voy a utilizar más los paquetes dev. Que Snap. O que Flatpak. O que AppImage. Pero. Si es claro que hay algunas aplicaciones. Que para instalarlas. Por las dependencias. Se pone bastante complicado. Porque hay veces que. O te piden una versión vieja de Python. O te piden una. Cualquier dependencia. Que no encuentras. Y te toca hacer 20.000 maromas. Para poderla instalar. Entonces los formatos universales. Para bien o para mal. Pues nos han colaborado con eso. Porque. Independientemente de la distribución. Que utilicemos. Podemos llegar a utilizar. Estos paquetes. Sin preocuparnos por las dependencias. Antiguamente. Si queríamos algo. Que ya lo encontramos. Para Fedora. Por ejemplo. Nos tocaba. Mirar. Poder convertir. De punto RPM. Para DEP. O al contrario. De DEP para RPM. Y era todo. Todo más complejo. Hoy en día. Con estos formatos universales. Pues eso ya ha mejorado. Claro. Como son paquetes. O son tecnologías. Que no son tan antiguas. Hay cosas que todavía no han pulido. Entonces. Canonical. Que es la empresa. Que está detrás. De. De la. De la distribución. Y todos los sabores. Y. Todos los sabores. Perdón. Pues le está apostando bastante. Al uso de Snap. Bien. Incluido acá. En este sabor oficial. Que es Budgi. Vemos que tenemos Snap. Entonces. La tienda de software. Desde. Desde la distribución estrella. Que es. Con el escritorio. Uno de los escritorios. De los más populares. Que es. Genonchel. Ya viene. Predeterminada. Para Snap. Entonces. Se nota. Cuando la abrimos. Por primera vez. Que se demora. En mostrar los paquetes. Y pues. Por ejemplo. Acá. En Budgi. Si yo busco. Software. Me aparece. La. La tienda. Bueno. Debería. Aparecer. Aquí está. Software. Sin embargo. No sé. Si se han dado cuenta. Cuando comparamos. La velocidad. De la tienda de Budgi. Contra la de Genonchel. Es decir. Contra la de Ubuntu Linux. Yo si noto. Que la de Budgi. Es mucho más rápida. Y eso. Que la de Budgi. También. Utiliza Snap. También viene. Con la parte. De los paquetes. Pero. Sin dudas. Es mucho más rápido. La de Budgi. Que la de Genon. No sé por qué. Creería. O pienso. Que es porque. Genon. Aún con la optimización. Que tiene. En esta nueva versión. Que ya utiliza. La última versión. De Genon. La 3.36. Pero aún. Como que le falta. Y es claro. Que. Dentro de todos los escritorios. Genon. Es uno de los más pesados. Duela. Leal que le duela. Y. Quiere claro. Que yo soy fanático. De trabajar con Genon. Pero. Si lo comparo. Con Budgi. Budgi. Es mucho más óptimo. Entonces. Creo que. Hay que darle un voto. De confianza. A Canonical. Con. Los paquetes. Yo creo que todavía. Como la 20.04. Acaba de salir. En los días. Que vayan pasando. O en estos primeros meses. De uso. Van a seguir saliendo. Actualizaciones. Y. Ese tipo de cosas. Deben mejorar. Es decir. Cuando salga la 20.04.1. Yo creo que. Ya va a venir. Con más mejoras. En la parte de Snap. De que lo vayan. A quitar. No creo. Canonical. Le está apostando. Bastante. A ese formato. Para bien. O para mal. Entonces. Creo que más bien. Nos toca acostumbrarnos. O si definitivamente. No nos gusta Snap. Pues irnos. Para otra distribución. Está Arch. Está Debian. Hay bastante. Donde escoger. Entonces. Me dice. Donde nos habíamos quedado. Ah. Bueno. Aquí. Teobaldo. Ryzen 5. 3600. Estas son las características. Del PC. De Teobaldo. Y GPU AMD. RX 580X. Una bestia. Muy buen equipo. Misael Cervantes. Pregunta. Un buen escritorio. Para Debian 10.3 Buster. Tengo instalado. Genom. Y siento que arranca lento. Tengo 3 GB de RAM. Bueno. Lo que. Venía comentando. Creo que. Genom. Para esa capacidad. De memoria RAM. Creo que es pesado. No es que no te funcione. Si. Vas a poder trabajar con él. Pero cuando abras. Varias. Aplicaciones. Al tiempo. Ni que decir. Que si abres Chrome. Por ejemplo. Esos 3 GB. Se te van. A acabar. Muy rápido. Entonces. Yo con esa capacidad. De memoria. Por ejemplo. Yo utilizaría. Un escritorio. XFCE. O usaría. Un escritorio. LXQT. O hasta. Trabajaría. No sé. Con. Con un escritorio. Pues mucho. Más liviano. Quiero decir. De. Genom. Trabajaría. Con KDE Plasma. Aunque aún. Creo que con 3 GB. Es muy. Muy corto. Yo me iría. Por un escritorio. Más liviano. Quiero decir. Con Genom. No. Aunque sea. Muy pulido. Muy bonito. Utiliza. Muchos. Mucha CPU. Y mucha memoria RAM. Entonces. Yo te recomendaría. Cambiarte a un escritorio. Más liviano. Ahí se conecta. Damián Arias. Hola compatriota. Desde Cali. Bienvenido. Damián. Chévere. Tenerte por acá. Álvaro Valdés. Manuel. ¿Es cierto que los discos SCD. Tienen una menor vida. Que los tradicionales mecánicos? Sí. Sí es cierto. Los SCD. Tienen un tiempo de vida. Estimado. Pero. Es como todo. Pues. Uno. Para. Para poder. Bueno. Tú buscas por ahí. Por YouTube. O en internet. Y vas a encontrar. Historias. De horror. De discos. Que. Que han colocado. Y a los dos o tres meses. Ya murieron. Pero eso yo creería. Que no es tanto. Del problema. De los SCD. Por el tiempo de vida. Que les dan. Sino más bien. El maltrato. Que le han dado. Las personas. Que los. Que los han comprado. Yo por ejemplo. El equipo. El Asus. Que tengo. El portátil. Viene con un SCD. Ese portátil. Ya tiene un poco más. De tres años. Tiene dos años. Tres años. Creo. Yo le calculo. Y ya. Lo he utilizado. Lo he formateado. Y reinstalado. Desde el año pasado. Desde el 2019. Enero. Del 2019. Para ser más exactos. Empecé una nueva playlist. En mi canal. Que es. El reto. De 15 o más días. Utilizando una distro Linux. Y eso. Me obliga. A cada mes. Cambiar de distribución. Por. Los votos. Hemos elegido. Cuál es la que le coloco. Y así. He pasado por. Varias distros. Cada mes. Y. Ahí está perfecto. Entonces. Sí. Claro. Pues. Un disco. Tiene. Pues. Un tiempo. De vida. Pero. Yo te cuento. Que. El del portátil. Lo he utilizado. Bastante. Y ahí sigue. Si lo comparas. Contra un disco SATA. Un disco. Mecánico. Claro. El disco mecánico. Tiene muchísima más vida. Por eso. Si miras. Los servidores. Y los. Los. Apleans. Es decir. Las cajitas NAS. Que encuentras. Bastante. Baratas. En el mercado. Para tener. Conectados. A nuestra red. Y poder tener un disco. Que podamos. Por la red. Conectar a nuestro equipo. Y utilizarlo para backup. Para copiar películas. Música. Videos. Etcétera. Etcétera. No los vas a ver. Con discos SCD. Los vas a ver. Con discos SATA. Y eso. Pues. Viene. Porque los discos SATA. A partir de que salieron. Los discos. De estado sólido. Han bajado muchísimo. De precio. Pero todavía. Si comparamos. La densidad. De un disco. De un disco mecánico. A un disco SCD. Costo. Pues claro. Te sale mejor. Comprar un disco SATA. De 4 o 5 teras. O hasta más. Te sale muy barato. Que sin embargo. Si tú comparas. El precio de un SCD. De mínimo 1 tera. Son muy costosos. Todavía. Entonces. Pues. Por eso. Es más que todo. Que para esos. Para esos sistemas. NAS. De almacenamiento. Todavía ves. Que utilizan. Los discos mecánicos SATA. Pero. Si te pones. A preocuparte. Porque. No. No voy a comprar un SCD. Porque. Me dicen. Que el tiempo de vida. Es de. No sé cuántos miles. De escritura. Y entonces. Voy a perder. Nunca vas a tener. Un disco SCD. Entonces. Mi recomendación. Es. Cómpralo. Disfrútalo. Úsalo. Y. Por supuesto. Ten siempre. Disponible. Un backup. Así. Pues. Si. Te pasa. Que nos puede pasar a cualquiera. Pues. Vas a tener. Pues. Una copia. Pero. Si te pones a preocuparte. Desde ahora. De que no. Que los discos SCD. Van a tener un tiempo. De vida. Pues. Es como. Como los que me dicen a mí. No. ¿Por qué usas moto? Si te vas a caer. Si te puedes matar. Bueno. Si. Todos nos podemos matar. Hasta de levantarnos. De una silla. Pero no por eso. Pues. Me voy a privar. De. Del amor. Que tengo por las motos. De la pasión. De la adrenalina. Que siento cuando ando en moto. Entonces. Pues. Esa es mi. Mi recomendación personal. Bien. Jeyron Rodríguez. Saludos. Tarde pero seguro. Bienvenido Jeyron. ¿Dónde vamos? Vamos más arriba. Se me salta a veces. Ah. Por cierto. Jeyron es un compatriota. Es decir. Es un cubano. No está en Cuba. Pero pues. Chévere tenerlo por acá. Por este. Por este. Directo. Por este. En vivo. Bien. Juan Sebastián. El SCD te ayuda en casos. Que tengas tráfico. De entrada y salida en disco. O como transferencias de archivos. Pero a la hora de codificar videos. La mayor parte del tiempo. Se lo debes a la CPU. Sí. Exactamente. Por eso. En mi. En mi portátil. No es lo mismo. Hacer un render. De un video. En el portátil. Que es una CPU. Más económica. No es como. Como el Intel. Que tengo en este de stock. Entonces. Aunque en el portátil. Tengo un SCD. La CPU es menor. Y ahí se me toma un poco. Bastante tiempo. Diría yo. Hacer el render. Sin embargo. Si lo hago en este equipo. Que es un Intel i7. Pues. El render es mucho más rápido. Bien. Lo que pasa es que. Claro. Pues. Cuando. Le toca escribir los cambios. Al disco. Ahí si se nota. Bien. Que es más lento. Que en el portátil. Que es un disco de estado sólido. Dice. Damasco Acosta. Saludos Manuel. Desde República Dominicana. Bienvenido. Eh. Que te parecen los paquetes Snap. Pues. Ya lo había respondido. Pero bueno. Te comento que. Me parecen buenos. Me parecen buenos. Yo utilizo los tres. Yo. Trabajo con Snap. Trabajo también con Flatpak. Y trabajo con App Image. Por ejemplo. El. El. Editor de video. Que yo utilizo. Que es OpenShot. Yo lo tengo en formato App Image. No lo. No lo instalo por los devs. Sino que me descargo el App Image. Y cuando. Cuando instalo. Pues una distro. Por ejemplo. Ahorita que. El día 23. Me descargué. La nueva 2004. Fue. Instalarla. Colocar el App Image. Y. Automáticamente. Ya me quedó. Funcionando. Es. Muy bueno. Lo que claro. Pues. Como son. Como son paquetes. Que. Incluyen. Todas las dependencias. Todas. Pues siempre vamos a notar. Un. Un. Un poco de lentitud. Al principio. Mientras cargan en memoria. Todas las dependencias. Todas las cosas. Entonces. Hay unas por otras. Por ejemplo. Si comparamos un paquete Snap. Contra un paquete. Flatpak. O un paquete. App Image. Todas. Los tres formatos. Tienen sus pros. Y sus contras. Por ejemplo. Snap. Los paquetes Snap. Son un poco más pequeños. Bien. Comparados. Contra. Contra un paquete. App Image. O contra un paquete. Flatpak. Para mí. Los que más espacio ocupan. De descarga. Son los flatpak. Los flatpak. Son inmensos. Pero. Es cuestión de ver. Cuál es el que nos. El que nos. Facilite. Nuestro trabajo. Hay algunos paquetes. Por ejemplo. Que no los encuentras en Snap. Te toca descargarlos. Entonces. Para flatpak. Porque no encuentras un PPA. Por ejemplo. O también. Hay paquetes. Que encuentras en App Image. Que no encuentras en Flatpak. O en Snap. Entonces. Mi sugerencia. Es que. Utilicemos. Lo mejor. De los tres. Bien. Y estemos abiertos. A que estos. Tres formatos. Llegaron para quedarse. Yo creo. Que es una. Que es una. Que es una verdad. Que. Gústenos o no. Nos vamos a tener. Que acostumbrar a ellos. Y. Mi voto. Es que. Con el pasar del tiempo. Estos formatos. Van a ir mejorando. Mucho más cada vez. Y eso va a ser. De que. Los problemas. Que les vemos. Actualmente. Con el paso del tiempo. Ya. Mejorarán. Y. Pues. Podremos trabajar. Con ellos. Más fácil. Con menos uso de memoria. Con menos uso de disco. Etcétera. Etcétera. Me dice. Teobaldo. Hay que darle una oportunidad. AMD. Intel. Y sus vulnerabilidades. De hardware. Son cancinas. Y además colaboran. Con el open source. Todo funcionando con el kernel. Nada de controladores privativos. Así este o alto. Hay que invertirle. Hay que apoyar a las empresas. Que invierten en el open source. Como AMD. Como. Hay empresas. Que están sacando sus portátiles. Ya con. Con distribuciones linux. Está. System 76. Está. Popos. Está. Hay varias. Hay varias. En España. Hay una. Que me. Que me. Que me parece. Super genial. Ahora. Pues. Me disculpan. No me acuerdo del nombre. Si. Teobaldo. Pues. Me puede recordar. El nombre de esta compañía. Que saca unos portátiles. Con KDN. Que me parecen. Fantásticos. Este tipo de compañías. Son las que hay que apoyar. Porque son las que. Las que están invirtiendo dinero. En el open source. Lastimosamente. Linus. El open source. Como tal. No tiene una compañía. Que abarque. Todo el open source. Detrás. Y que tenga. Un departamento de publicidad. De marketing. Como si lo tiene Microsoft. Entonces Microsoft. A los que ya venimos. Utilizando Linus. Conocemos. Todos los problemas que tienen. Que es. Un sistema operativo. Malo. Costoso. Pero que pasa. La gente. Lo que ve. En nuestros televisores. En la prensa. En internet. Es publicidad. De Microsoft Windows. Entonces. Es lo que se muestra. Y lo que no se muestra. No se vende. Y eso es lo que pasa con Linus. Como. Los únicos que le hacemos publicidad. Somos nosotros mismos. Lo que. Utilizamos Linus. Pues. Lastimosamente. Es una publicidad boca a boca. Que no siempre. Funciona tan bien. Bien. Teobaldo. KDN1. Solo está para 64 bits. Efectivamente. Que bueno. Que. Que nos. Recuerdes eso. Es decir. Para el equipo. De 32 bits. No te serviría. KDN1. Enzo Robles. José Castro. Prueba. Triskel Mini. Y también será. Que ponga. Swap. El doble o más. De RAM real. Y también. Swap File. Tal vez. Mejor en algo. Triskel. Es una distribución. Minimalista. Que te podría servir. Bastante. Para. Para los equipos. De 32 bits. Mariano Croso. Bienvenido. Teobaldo. Los Nexus. Ya no existen. Ya son los Pixel. Ah. Buena. Buena referencia. Teobaldo. Teobaldo. Pero eso es verdad. Si tienes un teléfono muy cantoso. Que por encima te lo puedan robar. Lo entiendo. Si. Acá en Colombia. A mi gusto. Yo prefiero. Invertir. Por ejemplo. Pues en un mejor computador. Que en un teléfono tan costoso. Que me arriesgo a que cuando salga. Pues. En cualquier momento. Pues. Me lo pueden robar. Y hasta. Bueno. Puedo tener más problemas. Entonces. No. No va conmigo. La mejor manera de verificar la compatibilidad. Es el modo Live. Efectivamente. Si queremos probar. Como se desempeña una distribución. En nuestra computadora. Una forma. Muy sencilla. Es creándonos una memoria USB. Booteable. Yo recomiendo. Balena Excher. En el canal encuentran. Dos videos de Balena Excher. O tres. No recuerdo ahora específicamente. Creamos la memoria. Hacemos boot en el equipo. Y así verificamos. Que cargue. La tarjeta de sonido. Que cargue la tarjeta de video. Que tenga wifi. Etcétera. Etcétera. Esa es la primera prueba. Que deberíamos hacer. Antes de instalar. Físicamente. Pues en un equipo. Juan Sebastián. Por compatibilidad. Hoy día. No hay mucho problema. Sin embargo. Ubuntu. Tiene una lista de equipos. Tiene una lista de equipos certificados. Sí. Creo recordar. Que en la página de Ubuntu. Encontramos una. Una. Una sección. Para eso. Jorge Ortiz. Una consulta. Instale Ubuntu. Ubuntu. E instale Telegram. Con Snap. Pero no se abre la app. Un saludo. Yo te recomendaría. Utilizar. Directamente. La que puedes descargar. Desde la página de Telegram. Que es la que. La que yo utilizo. Y esa. Nunca me ha dado problemas. Yo tengo un directorio. Yo tengo un directorio. Si miramos acá. Tengo un directorio. Acá. De los años. De la corneta. Creo que es Telegram. A ver. Sí. Aquí está. Esto. Yo lo descargué. De la página de Telegram. De la página oficial. Sí. Y básicamente. Es colocarle. El atributo. De ejecución. A este. A Telegram. Lo ejecuto. La primera vez. Le coloco. Mi número de teléfono. Le pongo. Que me envío. Un código. Al teléfono. Y listo. Ya queda funcionando. Apenas yo. Lo ejecuto. La primera vez. Ya me aparece. El icono. Para trabajarlo. Sin ningún problema. Entonces. Mi recomendación. Por lo menos. Para Telegram. Es que utilicemos. La versión. Que podemos descargar. Desde. La página oficial. Porque va a ser. La más. Actualizada. Y además. Nos estamos. Pues. Evitando. Tener que crearnos. Un PPA. O tener que. En este caso. Instalarlo. Snap. Bien. Teobaldo. Prefiero. Mil y unas veces. Flatpak. No tiene tanta pérdida. De rendimiento. Y se demora. En instalar lo mismo. Por lo. Por lo que no pierdo. Si. Es. Otra de las alternativas. De los tres. De los tres formatos. Surso. Por aquí estoy Manuel. He llegado en el momento. Que estás hablando. De Gilpacker. En EBITI Broadcom. He llegado a tiempo. No lo podría decir mejor. En el tiempo que tú has empleado. En decir la verdad. Chévere. Chévere. Que estés por acá. Surso. Es una persona. Una persona que lleva años. De años. De años. De años. Trabajando con Open Source. Viene del entorno empresarial. Es decir. Trabajó con. Con Junis. Y pues. Qué mejor que él. Para. Para escuchar. Pues. Las recomendaciones. Que él puede dar. Entonces. Si él. Apoya. Lo que acabo de decir. Sobre Gil Packard. Sobre NVIDI. Sobre Broadcom. Pues. Eso. Podemos colocarle el cuño. Que es verdad. Bien. Teobaldo de León. Pero si. Lo preferible son los de. Si. Claro. Los. Los. Los paquetes. Como tal. De cada distribución. Siempre van a ser los que van a desempeñarse mejor. Pero bueno. Si. No queremos meternos con problemas de dependencias. En caso. Dado que no lo podamos. Que no podamos instalar una aplicación. Por. Sus paquetes. Pues. La siguiente opción. Sería mirar en los tres formatos. Que tenemos. Para todas las distribuciones. Es decir. Flatpak. Y AppImage. Bien. Dice Teobaldo. Estoy de acuerdo con tu reflexión. Sobre los formatos universales. Marty y Marfly. Conocen una forma de agregar gestos. En el touchpad de una laptop. En una distribución Linux. Como zoom o desplazamientos por escritorios. Bueno. Tengo entendido. Por ejemplo. Que KDE. KDE Plasma. Tiene. La parte de soporte. De manejo de gestos. Por ejemplo. Con Bootge. No sabría decirte. Puede que algún widget. De los que se le pueden colocar. Te funcione para eso. Yo no los utilizo. Por ejemplo. En el portátil. Una de las cosas que hago. Cuando comienzo a trabajar con un portátil. Es deshabilitarle touchpad. Con los años. De los años. De los años. De utilizar portátiles. No ha habido forma. De que me acostumbre a utilizar un touchpad. No me gustan. No me gustan. Yo prefiero trabajar con un mouse. Entonces. Tengo dos mouse. Ambos son igualitos. Son unos mouse Logitech. Para mí. De los mejores. Que. Con los que he trabajado. Y. Y. Pues. Instalo. Coloco mi mouse. Y. A trabajar. No hay forma. Que. 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 Que me guste. Trabajar con el touchpad. Pero bueno. Hay personas que les gusta. Creo que KDE Plasma. Toca que investigues. Bien. O si alguno de los que están conectados en el directo. Conoce de esa parte. Sería chévere que lo comentara. Bien. Justicia. Buena tarde. Bienvenido. Juan Sebastián. Mis preferencias en paquetes universales. Son. App Image. Flatpak. Y en última Snap. Si. Yo creo que utilizo más a App Image. También. Teobaldo. Lo de Genome y su falta de rendimiento. Es innegable. Lastimosamente. Aunque creo que con la nueva versión. Creo que ha mejorado. Todavía como que le falta. Pero bueno. Toca. Toca darle tiempo. Toca. Instalar. La última 20.04. Y. Y. Ver cómo se comporta. Pero en varios días. Porque de utilizarlo una hora. Creo que es muy poco tiempo. Y en una máquina virtual. Pues. Realmente. Pues es injusto. Tener como una opinión. De una distro. Por la verla probado. Pues en una máquina virtual. Porque siempre. El performance. No va a ser el mismo. De probar una distro. En una máquina virtual. A probarla. En. Instalada. En. Una computadora física. Es totalmente. Diferente. Bien. Teobaldo. Linus Mint. No usa Snap. Ok. Justicia. En la cuenta de Twitter. De omg Ubuntu. Alguien se quejó. Por un alto consumo. De memoria RAM. Al instalar. 20.04. Estoy bajando Ubuntu. Budgi. Para ver cómo va. Bueno. Hay que tener en cuenta. Que. Que. Son dos cosas. Diferentes. No. No es lo mismo. Instalar. Ubuntu Linux. Que utiliza. Genome Shell. A utilizar. Ubuntu. Budgi. Budgi. Utiliza. Librerías. De Genome. Pero es un escritorio totalmente diferente a Genome Shell. Hay que tener eso en cuenta. Y si comparamos Genome Shell. Ubuntu Budgi. Ubuntu Budgi es mucho más óptimo. Que Genome Shell. Bien. Entonces. Por eso creería. Que fue que me cambié. De trabajar. Con Genome. Para trabajar con Budgi. Porque. Realmente perdía mucho tiempo. Yo optimizando. Cada X tiempo. Me tocaba estar optimizando. Porque. Llegaba el momento. Que utilizaba mucha. Y mucha. Y mucha. Y mucha memoria RAM. Y. Realmente. Yo necesito trabajar. Yo soy. Yo soy. Felizmente. Desempleado. Hace más de. 3. 4 años. Entonces. No puedo perder tiempo en eso. Entonces. Por eso. Desde que conocí Budgi. Quedé. Enamorado. De este. Escritorio. Y es el que. Utilizo. Si. Sé que hay unos más livianos. Con XFCE. Con LXQT. Con. Manejadores de ventana. Y3. Openbox. Etcétera. Etcétera. Pero. Pues. Por el momento. Puedo darme el lujo. Con 8 gigas de memoria. De utilizar Budgi. Y aún así. No me. No me parece tan. Tan. Derrochador. Como un escritorio. Genón. Bien. ¿Dónde me quedé? Eh. Ah. Bueno. Por acá. Arcantos Spartan. Buen día. Manuel. Y a todos. Bienvenido. Eh. Teobaldo. Esto tiene menor vida. Pero si verificas que tienen el soporte de Trin. Eso se minimiza mucho. Esto es con respecto a la comparación con los discos SCD. Que. Pues. Es buena. 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 Buena opción. Antes de comprar un SCD. Verificar que tenga soporte Trin. Bien. Como nos comenta Teobaldo. Teobaldo de León. Minimiza mucho el desgaste. Teobaldo. Ubuntu y Derivada. Si el disco tiene soporte para Trin. Lo activa por defecto. Así es. Misael. Entonces Debian con. XFCE. LXQT. Cinnamon. Sí. Sí. Quiere decir. Yo. Cualquiera de esas opciones que comentas. Probaría. Es más. Si. Definitivamente. Quieres trabajar con Debian. Pues. Yo le daría una oportunidad a LMDE. Que es. Linux Min. Pero. Basada en. Linux Debian. Entonces. Pues ahí te. Te evitarías. Tener que instalar. Debian. Tener que. Colocar. Pues un repositorio con Cinnamon. O. Bajarte los paquetes de Cinnamon. Ahí vas a ganar tiempo. Bien. Aquí nos dice. Arcanthos. Hay una distro que se base solo en AppImage. Esa pregunta. Te debo la respuesta para esa pregunta. Porque. Una. Una distribución basada solo en paquetes universales. Es decir. En cualquiera de los formatos universales. Que yo sepa. No la hay. Lo que hacen todas las distribuciones hoy en día. O por lo menos las distribuciones principales. Como Debian. Ubuntu. Arch. Etcétera. Etcétera. Es que. Aparte de sus paquetes. Que cada cual tiene. Le dan soporte. A uno de los tres formatos. Entonces. Vas a encontrar Debian. Soporte para Flatpak. O con soporte para Snap. También con soporte para AppImage. Por ejemplo. El reto de este mes. Que es VoidLinux. No tiene formato para Snap. No tiene formato para. Me ha dado problema con los AppImage. Pero por ejemplo. Si tiene soporte para Flatpak. Que aquí en el canal. Ya mostré. Activar el soporte para. Para Flatpak. En VoidLinux. Bien. Entonces. Una distro. Que solo utilice AppImage. Que yo sepa. No existe. Pero bueno. Si alguien en el chat. Conoce alguna. Pues. Que lo comente. Teobaldo. Serán inmenso los Flatpak. Pero yo. No noto la merma de rendimiento. Sobre todo en la apertura. De la App. Que si he visto. En los Snap. En los videos de YouTube. Que he visto. Arcanthos. Creo que es Nitrux. Nitrux. Tengo entendido. Que utiliza. Su propio manejador. De paquetes. Pero que sea AppImage. No recuerdo. Teobaldo. Ya me saca ya de la duda. La compañía que les comentaba. Española. Que utiliza. Que tiene unos portátiles. Tiene unos equipos. Muy geniales. Que utiliza. KDN1. Es Slimbook. Es una compañía recomendada. Tiene muy buenos equipos. Los precios son competitivos. No me estoy ganando nada. Por darle publicidad. A esta compañía. Simplemente. Me parecen chéveres. Estas compañías. Que le aportan. Al open source. Que le apuestan. A tener productos. Open source. Bien. Entonces. Claro. El hardware. Pues. Tienes que. Comprárselos. Pero comparado a otros equipos. Tienes más. Por el dinero que inviertes. Bien. Dice Teobaldo. Y luego otra más humilde. Es Van. Bueno. Esta. Si no la conozco. Pero si la recomienda Teobaldo. Creería que debe ser buena. Bien. Teobaldo. Totalmente con la reflexión. Sobre la publicidad del software. Jairon. De KDN1. Slimbook. Exactamente. Esa es la. La compañía. De la que les comento. Que es española. Y es muy. Recomendable. Si no la conocen. Les. Los invito a que. A que. Visiten la. La página de. De Slimbook. Raúl Pérez. Dice. Saludos Manuel. Saludos a todos. La próxima laptop que adquiera. Me gustaría que viniera con Debian. De fábrica. Bueno. Hay varios. Hay varios. Que venden equipos. Con. Con. Linus. Pero. Debian. Debian. Directamente. No recuerdo. Alguna. Hay varios. Por ejemplo. Dell. Vende. Equipos. Para Linus. Pero. Tengo entendido. Que vienen con. Con. Genon. Shell. Con. 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 Una distribución. Personalizada. De. Ubuntu. Linus. Pero. Con. Debian. No recuerdo. Slimbook. Pues. Viene con. KDN. Neon. Existen 76. Creo que también viene con. Creo que viene con. No recuerdo si es con. Bueno. No recuerdo. Cual. Cual distro es la que usa. Y. Pop ups. Pop ups. Viene con una. Viene. Se puede comprar con un portátil. No me acuerdo el nombre de la compañía ahora. Pero bueno. Todo lo podemos encontrar en internet. Ahí se conecta Marcos Díaz. Bienvenido Marcos. Teobaldo. Corroboro. La de la página oficial es lo mejor. Aunque he probado la versión de Flatpak. Y funciona. Bien. José. Hola Manuel. Muchos saludos. Las app de Ubuntu 18.4. Nos sirven para 20.04. Sí. Todavía podemos utilizar. Para algunas aplicaciones. Que queramos instalar en la 20.04. Que como. Apenas acaba de salir. Hoy es día 27. Y la 20.04. Oficialmente salió el día 23. Aunque encontramos en YouTube. Los. Reviews. Encontramos en internet. Artículos desde enero de este año. Todo eso es. Mala información. Porque eran basadas en las beta. De esta. De esta distribución. Entonces. Todo eso cambió. Entonces. Puede. Que te pase. Que encuentres algunas aplicaciones. Que todavía no tengan una versión específica. Para la 20.04. Pero puedes instalarla. Si. Si tienen versión. Para la 18.04. Quiere decir. Para Bionic Beaver. Lo puedes instalar. Sin ningún problema. Que si te funciona. Si hay alguna dependencia. Pues. Lo más seguro. Es que te. Te instale. Pues esa versión. Y no debe tener problemas. Bien. Jose. Y los PPA de la 18.04. Nos servirán para 20.04. Mi recomendación. Es que verifiques. Primero. Si tienen una versión. Para la 20.04. Bien. Si la tienen. Pues. Por supuesto. Instala. La de la 20.04. Pero si aún no han sacado. Una versión. Para la 20.04. Puedes colocarla. De la 18.04. Y más adelante. No sé. Dentro de dos o tres meses. Pues. Ya seguramente. Vas a encontrar. Una nueva versión. Y vas a poder hacer el cambio. Jorge Ortiz. Gráficas y procesadores. Ya viene integrado en Linux. Es decir. No necesitas. Descargar driver. Bueno. Si tu equipo. Es un equipo. Con un procesador AMD. O Intel. Y tiene. Una gráfica AMD. Ya los últimos kernel. Las últimas versiones. A partir de la versión 5. De los kernel. Por ejemplo. La 20.04. Ya viene con un kernel. 5.4. Entonces. En este kernel. Ya vienen incluidos. Los drivers. Para tarjetas gráficas AMD. No tienes que preocuparte. Por irte a la página de AMD. Y buscar el driver privativo. Aunque si quieres. Lo puedes hacer. Pero. AMD. Distribuye ya. Sus drivers. Open source. Dentro del kernel. Entonces. No tienes ninguna necesidad. Para Nvidia. Si necesitas. Probar ambos. Necesitas probar. Los open source. Que se llaman. Noveau. Noveau. Algo así. O. Los privativos. Hay veces. Que funcionan bien. Los open source. Hay veces. Que te toca. Instalar los privativos. Eso es. Una pesadilla. Por eso. Yo. Mi recomendación es. Si. Vas a comprar un equipo. No compres. Nvidia. Es decir. Yo. Ni aunque me lo regalen. Lo quiero. Porque es un dolor de cabeza. Tras otros. Cada vez que. Cada vez que actualizamos el kernel. Es mirar. Cruzar los dedos. Prender 20 velas. Colocar. No sé. ¿Cómo se llama? Pues un tabaco. Echar los caracoles. Lo que sea. Lo que sea. Para. Que te funcionen. Las tarjetas. Entonces. Hazte un favor. No uses Nvidia. Utiliza AMD. Bien. Entonces. Si hay algún trabajador. Acá de Nvidia. Pues que me disculpe. Bien. Pero de verdad. Que es una porquería. De compañía. Entonces. Bueno. Vamos a continuar. Dice. Luis Alberto Balaguer. Estoy buscando una distro. Para juegos Steam. Por ahora. Tengo el Ubuntu 18.04. ¿Cuál me recomiendan? Bueno. Cualquiera de los sabores. De Ubuntu Linux. Te sirve. Para juegos. Ubuntu 18.04. Yo trataría. De instalar ahora. La nueva versión. La 20.04. Que ha mejorado bastante. Viene con un kernel. Más actualizado. Lo único. Es que ya. Cualquiera de los sabores. De Ubuntu Linux. 20.04. Son para equipos. De 64 bits. Si tu equipo. Es de 32 bits. Quédate en la 18.04. Porque ya la 20.04. No tiene soporte. Para los 32 bits. Bien. La ventaja de. El Ubuntu. Es. Que es una distribución. Liviana. Y entonces. Te van a quedar. Más memoria. Disponible. Para los juegos. Bien. Y bueno. Pues a esa. Pues. Me imagino. Que ya le tienes. El cliente de Steam. Instalado. Marco Díaz. Solus. Me ayudó. Para esos ordenadores. De bajo rendimiento. Y es muy chido. Solus. Es la distribución. Madre. De este escritorio. Del escritorio. Budgi. Es una distribución. Muy buena. El único. Pero. Que yo le veo. A Solus. Es que no cuenta. Con tantos paquetes. Pero bueno. Si la probaste. Estás trabajando. Con ella. Y tiene los. Las aplicaciones. Que tú necesitas. Pues. Quédate ahí. Porque es. Muy buena distro. Bien. Y el. Toda la parte gráfica. Toda la parte visual. Como tal. Pues es. Muy pulida. Luis Alberto. Escritorio. Bueno. Para lo que me comentabas. De los. De los juegos. Ah bueno. Aquí abajo. Lo. Lo. Pregunta. Porque pensaba. LXQT. O. Openbox. Bueno. Si vas a cambiarte. Openbox. Realmente. Es. El manejador de ventanas. De la nueva. El Ubuntu. Entonces. Ya lo tendrías. Pero si. Si estás con. El Ubuntu 1804. Te saldría mejor. Cambiarte para. Openbox. Lo único es que. Openbox. Como manejador de ventanas. No es tan visual. Es decir. Vas a tener que utilizar. Bastante el teclado. Aunque no es nada. Complejo. Vas a ver. Muchas páginas de ayuda. Con las combinaciones. De teclado. Para cómo se abre una consola. Cómo se. Ejecuta. Cualquiera de las aplicaciones. Y hay algunas. Que lo han personalizado. Bastante. Por ejemplo. Hace unos días. En el canal. Se. Mostré una. Una. Que se llama. Mabox. Mabox. Que es. Manjaro. Openbox. Pero no es la. No es el sabor. Oficial de manjaro. Openbox. Que me parece. Muy descuidado. Sino que es. Un manjaro. Con un openbox. Personalizado. Que se ve. Muy bien. Se siente. Muy bien. Y viene bastante. Sencillo de manejar. Entonces. Pero bueno. Si te quieres quedar. Por la parte de. De los dev. Pues. Openbox. Lo podrías colocar. Y seguramente va. A funcionar. Muy bien. Teobaldo. Creo que app image. No necesita soporte. Solo tienes que darle permiso. Si ya funciona. Si. Pero por ejemplo. Para boilinus. No me funcionó. App image. Me dio. Varios. Varios. Errores. Con dependencias. Y no me ha funcionado. Ninguno de los app image. Que yo manejaba. Con otras distros. Entonces. La única forma. Fue manejarlo. Con el. Con el formato. Flatpack. Álvaro. Teobaldo de León. Que marca de SCD. Tiene soporte de Trim. Pues. Ya hay muchas. Ya hay muchas marcas. Está Samsung. Por lo general. En las características. Del disco SCD. Encuentras. Si ya tiene. Soporte. Trim. Bien. Aquí ya está. Teobaldo respondiendo. Samsung o Kingston. Pero verifica las especificaciones. Del disco. Antes de comprar. Si. Álvaro. Ok. Gracias. Dice. Teobaldo. Slimbook. Te permite elegir Debian. Para que venga preinstalado. Ah. Bueno. Mira. Que buen dato. Para la persona. Que estaba. Preguntando. Que que distro. Venía con Debian. Preinstalado. Ahí está. Que mejor que comprar. Slimbook. Sinceramente. He visto. Los videos. Los artículos. Sobre. Estos. Computadores. Que tienen. Equipos. Para escritorio. Y tienen portátiles. Y me parecen. Muy buenos. Te permiten. Preconfigurarlos. El hardware. Que le quieres colocar. Y. Las referencias. Que tienen. Son muy buenas. Y no se me hacen. Tan costosos. Bueno. Hay que tener en cuenta. Que Slimbook. Es una compañía española. Para acá. Para Latinoamérica. Si tenemos que comprar. Un equipo. En euros. Pues claro. Nos va a salir. Un poco más costoso. Por el motivo. Del cambio. Pero. Para allá. Para Europa. Y creo que. Para Estados Unidos. La diferencia. Contra un Dell. O contra otro equipo. Son bastante. Competitivos. Bien. Entonces. Pues. Es algo. Para. Para tener en cuenta. Si te puedes dar. El gusto. De comprar un buen equipo. Y que venga ya con Linux. Pues. Es. Apostar. Al seguro. Eso no te va a dar problema. Y ya. Viene certificado. Todo el hardware. Que encuentras. Bien. Dice. Juan Sebastián. Los Flatpak y los Snap. Usan imágenes base. Eso los hace pesados. Si la base se. Se comparte. Entran varios paquetes. Si la base se comparte. Entre varios paquetes. No hay problema. App Image. Por otro lado. Incluye absolutamente. Todo lo necesario. Si. Es que. El formato de App Image. Es que cada paquete. Ya trae todo. Mientras que. Que. Que los otros dos formatos. Flatpak y Snap. Cuando vas instalando paquetes. Entre ellos. Comparten. Cosas que ya tenían. Otros paquetes. Que ya tenemos instalados. Dice. Arcanthos Spartan. System 76. Son los de Popups. Buen dato. Jairon. Popups. System 76. Ok. Lugas Gamer. Una pregunta. Linus Min. También vienen los drivers de AMD. Si. Hay que tener en cuenta. Que Linus Min. Es una derivada. De Ubuntu Linux. Entonces. Ahora. Por ejemplo. Que acaba de salir. El pasado día 23. La 20.04. Que es la nueva LTS. Es decir. La nueva distro. Con soporte extendido. Esperamos. Que. No sé. En unos 2. Los 3 meses. Podamos tener. La nueva versión. Linus Min. Que creería. Que ya no sería. Una 19. Si no sería. Una 20. Pues. Espero. Que Teo. Pues pueda. Comentar esto. Mejor que yo. Porque. Pues él utiliza. Linus Min. Y está. Pendiente. De los. De los cambios. Con esta distribución. Pero si. Creo. Creo recordar. Que la próxima. Min. Ya no va a mantener. El formato 19. Sino que. Se pasa para. Para la numeración 20. Entonces. Creería. Que por ahí. En 2. 3 meses. Máximo. Seguramente. Vamos a encontrar. Una nueva Linus Min. Bien. Y. Por supuesto. Ahí. Vas a encontrar. Incluidos. En el kernel. Los. Los drivers. Ya de. Para. Las tarjetas de video. AMD. Bien. Enzo Robles. Perdón. Es Nitrux. Que usa Snap. Y Flatpak. Y sin paquetería propia. Sería bueno. Una revisión. Nitrux. Voy a. Voy a tenerlo en cuenta. Para. Para una próxima. Bien. Arcanthos. Mi laptop. Tiene procesador. Y tarjeta AMD. Y no tengo ningún problema. En Linux. En Windows 10. Los drivers. Los drivers. Más actuales. Me daban dolor de cabeza. Curioso. Curioso. Porque. Hay muchos equipos. Que los drivers. Son mejores. Las versiones. Para Windows. Lastimosamente. Aunque bueno. Tengo entendido. Que ya. Actualmente. O mejor dicho. De hace un año. Para acá. Los drivers. Lo mismo. De tarjetas. AMD. Lo mismo. Los de Linux. Que los de Windows. Tienen más o menos. El mismo. Rendimiento. Bien. Entonces. No hay. No hay. No hay. Justificación. De que no. Que es que los drivers. De mi tarjeta de video. Son mejores en Windows. Que en Linux. Eso lo puedes decir. Si utilizas. Una tarjeta. En Nvidia. Si usas una AMD. Ten. Por seguro. Que los drivers. Incluidos en el kernel. Te van a funcionar muy bien. Juan Sebastián. Para juegos. Nada. Me ha funcionado. Como manjar. Fuera de la caja. Si. Tengo entendido. Que hasta la. Hay una distribución. Que se llama. GamerOS. Que no estoy muy seguro. Ahora. Si viene basada en manjar. O si es Archpur. Que utiliza. Que es para. Para. Como tal. Para. Para juegos. Y. Pues. Lo que he leído. Es que. Es que. Muy buena. Luis Alberto. Tengo una nota. MacBook. Con Intel. 2.4 GHz. Y 4 GB. De RAM. Y estaba buscando. Una distro. Bastante liviana. Y rápida. Suficiente. Para jugar. Sin lagueos. Iba a intentar. El Ubuntu 20.04. Es bueno. Realmente. Bueno. La revisión. Que yo le hice. Me pareció. Bastante buena. Lo único. Es que. Como te comentaba. Es para equipos. De 64 bits. Bien. Entonces. Pues. Tienes que tener eso. En cuenta. Eh. Dice. Lugas Gamer. Linus me gusta bastante. Tanto que instalé todos los programas de Kali Linus. Bueno. Dependiendo. De. Para lo que lo utilices. Pues. Aunque si es para. Para la parte de. Ethical hacking. Para la parte de hacking. Pues. No hay nada. Como ir directamente. A la base. Que sería. Instalar como tal. Kali Linus. Bien. Dice. Teobaldo. Dice. Que Estados Unidos. Tiene. System 76. Exactamente. Esa es una. Una compañía norteamericana. Y. Pues. Que. Por cierto. Hace unos meses atrás. Comenzó ya. A vender un equipo. Con. Con el. Con el. Bios. Coreboot. Que es un. Bios. Open source. Y este tipo de. De. Desarrollos. De implementaciones. Son los. Los buenos. Los que tenemos que. Que. Apoyar como. Comunidad. Porque. Eso significa. Que ya. En la medida. Que otras compañías. Pues. Comiencen. A utilizarlo. También. Podríamos. Deshacernos. De ese. Bios. Tan malo. Conocido. Como. EFI. O UEFI. Que. Más que. Pues. Mi punto de vista. Personal. Más que apoyar. Lo que ha dado. Más problemas. Para. Para el open source. Que otra cosa. Porque. Hay que. Mirar. Si tenemos que deshabilitar. El boot. La parte de. Security boot. Si. Tenemos que ponerlo. En modo legacy. Bueno. 20 cosas. Que a los únicos. Que. Que. Que les. Aportó. Que les sirvió. Fue a Microsoft Windows. Entonces. Para mí. Fue una de las. Peores cosas. Que pasaron. Cuando llegó. El BIOS. El afamado. EFI. UEFI. Eso. Lo único que nos trajo. Fueron más problemas. Entonces. Si se pudiera imponer. El uso de. De estos BIOS. Open source. Pues. Sería genial. Bien. Entonces. Dice. Eh. Jairon dice. Que existen 76. Te deja escoger. Entre pop ups. Y un tu 2004. Muy bien. Porque ahí entonces. Tienes para escoger. Que va el de. Bueno. Me tengo que ir a cenar. Encantado de haber estado por aquí. Que tengan buena tarde noche. Muy bien Teo. Les quiero. Recordar a todos. Que este video. Está quedando grabado. En el canal. Así que si alguien. Se tiene que ir. O no llegó. A tiempo. Pues lo va a poder ver completo. Ahí en el canal. Para que no se pierdan de nada. De lo que hemos ido comentando aquí. José Antonio Gallardo. Buenas. MX Linux me está conquistando. Y eso que no tengo experiencia en Linux. Pues MX. Es una distribución. Bastante popular. Si nos dejamos guiar. Por el. Por el. Escalafón. Por llamarle de alguna forma. Que maneja la página. Distro Watch. MX. Es una distro. Que. Por lo general. De hace varios meses atrás. Está en el puesto 1. O en el puesto 2. Entonces. Es una distro. Que utiliza mucha gente. Y que es. Bastante popular. Es una mezcla. Un poco rara. Pero. Parece que ha gustado bastante. Entonces. Pues. Es una buena selección. Bien. Ahí nos comenta. Surso. Es que voy. Linux. Es otro mundo. Al no usar System D. Tienen que desarrollar de otra forma. Pero cosas como. XBPS. Merecen la pena. Y no paran de añadir paquetes. A sus repositorios. Bueno. Te comento. Surso. Si no lo leíste. Si mal no recuerdo. El día de ayer. Pasó algo. Y es que. El desarrollador. El padre. Así decirlo. De esta distribución. Que es español. No recuerdo el nombre ahora. Tuvo como. Que parece que como. Como un problema. Personal. O como una discusión. Que se volvió personal. Con los demás. Desarrolladores. De esta distribución. Que se volvió. Como que hubieron. Algunas faltas. De respeto. Entre un lado. Y el otro. Y. El padre. Por así decirlo. El creador. De Void Linus. Se salió. De la comunidad. De Void Linus. Y. Pues hay un poco. De preocupación. Con el futuro. De esta distribución. De Void Linus. Los desarrolladores. Que quedaron. Pues. Escribieron en la página. Que no hay por qué. Preocuparse. Que ellos tienen. Los repositorios. En GitHub. De Void Linus. Y que van a continuar. Con el desarrollo. Que no hay que pensar. Que va a morir la distribución. Pero si. Noté. Que hay un poco. De preocupación. Bien. Entonces hay que seguir. Los siguientes días. Muy de cerca. A la comunidad Void. A ver. Que va a pasar. Bien. Ahí se conecta. Y. Y. Bienvenido. Francis Guevara. Hola Manuel. Acabo de instalar Ubuntu 20.04. Reinicié. Actualicé. Y al querer usar Ubuntu Software. Este no abre. ¿Alguna idea? Pues. No debería darte problema. Si dices que. Realmente. Lo que hiciste. Fue instalar. Reiniciar. Actualicé. Pues. No debería darte ningún problema. Yo. Volvería a probar. Si hay actualizaciones. Las colocaría. Volvería. A reiniciar. No sé por qué. Me comentas. Que instalaste. Ah bueno. Si. Apenas instalamos. Nos pide reiniciar. Para ya cargar. Desde el disco del equipo. Actualizar. Y. Ya. Después. La tienda. Debería funcionarte. Sin ningún problema. No sé por qué. No te abre. Ahí te recomendaría. Que miraras. Logs. En. Bar logs. A ver si te está apareciendo. Pues. Algún error. Que te dé una pista. De qué es lo que está fallando. Puede ser. Alguna dependencia. Que no se actualizó bien. Puede ser. Algún problema. De hardware. De hardware del equipo. Pero. No es normal. Bien. Genio. Se puede estudiar. Pentesting. En cualquier linux. No hay necesidad. De instalar. Cali linux. Efectivamente. Puedes instalar. Las aplicaciones. Pero si. Lo que vas a hacer es. Más que todo. Utilizar. Las aplicaciones. O todas las aplicaciones. Que vienen. Cali. Pues. Creo que te viene mejor. Instalar Cali. Pero bueno. Lo bueno del open source. Es que cada cual. Puede usar lo que quiere. Lo que le gusta. Lo que va mejor. Con su equipo. No tienes por qué usar. Lo que quieren imponerte. Podemos elegir. Bien. Dice Luis Alberto. Tengo 64 bits. Con una GF de 2 gigas. Me preocupaba nada más. Si hay una distro perfecta. Para los juegos Steam. Ya lo probé. El Ubuntu 20.04. Me gustaba más el LXDE. Lo que pasa es que LXDE. Aunque no está muerto. Lo han reemplazado ahora. En la 20.04. Por LXQT. Bien. Como tal. Una distro para Steam. Te recomendaría. Darle una probada. A SteamOS. Lo que pasa es que SteamOS. Es solamente para juegos. Es decir. Si utilizas tu portátil. Para trabajar. Para estudiar. Y además para jugar. No te serviría mucho. Bien. Pero bueno. Ahí tienes pues. La variante. La opción perfecta. Para que puedas tener. De todo un poco. Es decir. Puedas usarlo para navegar. Para estudiar. Para trabajar. Y para jugar. Es que a una distro. Pues le instales el cliente. De Steam. Y ya con eso. Tienes ya los juegos. Y si tienes ese hardware. Pues puedes. Yo creería. Que puedes utilizar. Otras distros. Está GamerOS. Por ejemplo. O. Ahora me queda la duda. Si es basada en manjar. O es arch puro. Están. Pues. Personalmente. Me gustan más. Las que son basadas en. Cualquiera de los sabores de Ubuntu Linus. Porque. Vas a tener la certeza. De que vas a tener. Los driver actualizados. Y vas a tener soporte. Para todo tipo. De equipos. Que quieras instalar. Pero no por eso. Tiene que. Tiene que ser solamente. Cualquiera. De las distros. Basadas. En Ubuntu Linus. Puedes instalar. Puedes instalar. Tu equipo también. Puedes instalarlo con. Puedes instalar. Dipping. Puedes instalar Fedora. Debian. Aunque Debian. Te recomendaría. Que instales el ISO. No el oficial. Sino otro de la comunidad. Que viene con drivers. Con más drivers. Bien. Dice. Genio. Me gustaría tener. Una PC System 76. Para probar. Core Boot. A mi también. Todavía no he tenido. Pues la. El gusto. De tener un equipo. Core Boot. Esperemos que con el tiempo. Se vaya. Masificando. Este. Este BIOS. Y más. Más. Eh. Más. Fabricantes. Comiencen a. A. Vender equipos. Con este BIOS. Y así nos quitemos. El problema. Del EFI. UEFI. Que siempre. Que si no. Que si hay que crear. Un File System Boot. Que si no. Hay que crearlo. Que si hay que ponerlo. En modo Legacy. No. Eso es un dolor de. Ya saben de que. Surso. Cuando termine de probar. A fondo Antix Linux. Con Ice WM. Instalaré Void Linux. Porque lo que he visto. Desde el instalador. Me recuerda mucho. Sladware. Y ese me lo sé de memoria. Si. Tiene muchas cosas parecidas. Yo que también vengo. De haber comenzado. Con Sladware. Pues te puedo decir que si. Es bastante. Y es bastante óptimo. Funciona muy rápido. No utiliza tanta memoria. El procesador. También. No lo veo que. Que esté forzado. Y eso que. El procesador del portátil. Es de los de bajo costo. Y no es que sea gran cosa. Pero en este portátil. Void. Anda como un volador. Misael. En resumen. Debian Buster XFCE. O LMD. O Linux Mint Debian Edition 4. Así es. Así es. Yo tú. Yo tú. Me iría directamente. Por Linux Mint Debian Edition 4. Porque es Debian puro. Con el escritorio de Linux Mint. Es decir. Con. Cinnamon. Entonces. No te vas a tener que poner a inventar. De cómo pueden instalarle. Cómo pueden instalarle. Cinnamon. A un escritorio. A un equipo Debian. Ya viene. Ya viene. Ahí vas a poder. Vas a poder tener más tiempo para ti. GNO. El instalador de Void Linux. Está hecho en Encores. Jorge Ortiz. ¿Cuál es tu suite ofimática favorita? Bueno. A los que llevan tiempo en el canal. O en los blogs. Yo la que recomiendo es LibreOffice. LibreOffice. Y por cierto. En esta 20.04. Viene una versión muy actual. Viene la 6.4. Ahora específicamente. No me acuerdo. Pero. Es. Una versión muy actual. Y para lo que yo utilizo. Pues. Me viene. De sobra. Porque tampoco es que me la pase todos los días. Haciendo hojas de cálculo. O haciendo documentos. Hace más de un año que no tengo pues una impresora. Aunque tengo una. Una Exxon multifuncional. La tengo por ahí guardada. Cogiendo polvo. Porque. Imprimir como tal. Hace muchos años que no lo hago. Por ejemplo. Con la 20.04. Viene la 6.4.2.2. Y es la. La suite de Ofimática. Que yo recomiendo. LibreOffice. Aunque. Hace como. Tres o cuatro días atrás. Provee. OnlyOffice. Que es otra. Otra suite. Que tiene fama de ser más. Más. Compatible. Por así decirlo. Con los formatos de. Microsoft Office. Entonces. Me he puesto la tarea. De darle un chance. De probarla un poco más. A ver que tal se comporta. En la parte de compatibilidad. Bien. Wilber. Hola Manuel. Consultita. Cuento con una laptop. Axus. X540. Con video. En Nvidia. Muero por usar Linux. Pero no sé que distro pueda ser compatible con él. Instale Linux Fedora. Pero me fue pésimo. Yo te recomendaría que utilizaras alguna distro. Basada en. En cualquiera de los sabores de Ubuntu Linux. Puede ser. La oficial. La 20.04. Que viene con Genon. Puede ser. Budgi. Que es esta que tengo acá instalado. Puede ser. Puede ser. KDN On. Que es basada en la LTS de Ubuntu Linux. Y. Seguramente vas a tener drivers. Para esa tarjeta Nvidia. Aunque. Independientemente de si es Ubuntu. Si es Fedora. Si es Arch. El problema no es Linux. El problema es esa tarjeta tan mala que tienes. Entonces. Discúlpame. Pues lo que te digo. Pero es eso. Es que. Nvidia es una porquería de compañía. Entonces. Te toca probar. 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 Hasta que encuentres una que. Se comporte bien con esa tarjeta de video. Bien. Dice Francis. Así es. Instale siguiendo tu video. Exactamente igual. No se que paso. Bueno. Otra cosa que te recomiendo. Es que cuando yo instalo Linux. En un portátil. Yo. Si o si. Yo lo conecto por cable. Es decir. Yo lo conecto a internet por cable. No me confío de los. De los wifi. Porque. Si en la actualización. Se te desconecta. O pasa algo. Entra en modo de ahorro. De energía. Vas a. Vas a tener problemas. Entonces. No es que no funcionen los wifi. Siempre y cuando. No sea Broadcom. Por ejemplo. Pero. Yo le tengo más confianza al cable. Son. No sé. Son gustos. Son mañas. Entonces. Yo. Cuando voy a instalar un portátil. Yo me conecto. Sí o sí. A. A la red. Quiero decir. Por cable. No confío de hacerlo por wifi. Ya después que está instalado. Actualizado y todo. Ahí sí. Me conecto por wifi. Para poder moverme por la casa. Para poder irme para otro lugar. Sin ningún problema. Pero. Instalando. Lo hago por cable. Bien. Entonces. Toca que pruebes otra vez. Instalar. Actualizar. Y ahí sí probar. Y. Para los que quieren usar NVIDIA en Linux. Recomiendo la nueva LTS Ubuntu. Si eso no le funciona. Recomiendo votar a PC. Bueno. Si la van a votar. Pues yo se las recibo por acá. No. Mentira. Mentira. Toca que pruebes. Toca que pruebes varias distribuciones. Acá en mi canal. Tengo una. Una playlist. Te la voy a pasar ahora rápidamente. Donde. Tengo más de 100 videos. Yo creo que ya. Puede que esté cerca de los 200 videos. Sobre. Distros. Ahí vas a encontrar mucha información. Más que todo son. Reviews. De distribuciones. Esta. Linux Distribution. La comparto por acá. Por el chat. Para que la mires. Y ahí. Pues. Busques. Entre todos. A ver cuál. Pues. Para tu hardware. Para tus gustos. Pues. Te pueda ir bien. Bien. Ahí de paso. Pues. A todos los demás. Que quieran consultar. Ese playlist. Van a encontrar. Bastantes videos. Bien. Todo sobre distribuciones. Por donde nos quedamos. Surso. Cuanto lamento. Lo que me dice. Sobre. Voy Linus. Juan Romero Pardines. Que desarrollaba. Para NetBSD. Creo. Voy Linus. Creo. Voy Linus. Para seguir desarrollando. XBPS. Buscaré la info. Que me dices. Si. La noticia. Si. Mal no recuerdo. Salió ayer. Está. Es oficial. Está en la página. De Voy Linus. La puedes buscar. También. También. Que. Fueron. No se llama. Fueron cosas. Que pasaron. Pues. En un grupo privado. De ellos. No sé. Si por medio. De Telegram. El caso. Es que. Este señor. Ya no pertenece. A la comunidad. Voy Linus. Porque. Tengo entendido. Que se fue. Y automáticamente. Las. Los desarrolladores. Del grupo. Le quitaron. Todos los accesos. Y bueno. Hay. Dos o tres artículos. Publicados. Sobre el tema. Bien. Tengo entendido. Que no es la primera vez. Que pasa. Todos podemos tener. Problemas personales. Yo tengo mis problemas. Personales. También. Que trato. Que no me afecten. En mi vida profesional. La diferencia. Es que hay unas personas. Que lo manejan. Mejor que otras. Entonces. Según comentan. Porque no conozco. A. A este señor. No es la primera vez. Que le ha pasado. Que ha tenido problemas. De carácter. Bien. Entonces. Ahí en ese mismo artículo. Dice que ya había pasado. Hace un tiempo atrás. Y que. Sin más ni más. Se había perdido. Por así decir. De la comunidad. Como un año. Un poco más. Donde no desarrolló. No hizo más nada. Y la comunidad. Fue la que tuvo que seguir adelante. Con el desarrollo. De Voilinus. Sin el apoyo. Pues. Del creador. De unos meses para acá. Volvió. Y ahora. Ayer o antier. Pues pasó lo que pasó. Y por eso. Pues. Salieron esos artículos públicos. En internet. Donde. Donde. Se trata de dar. Pues. Un parte de. De seguridad. A la comunidad. Que utiliza Voilinus. De que no va a pasar nada. Que no va a desaparecer. Voilinus. Que el desarrollo. Del formato. XBPS. Va a continuar. Que no hay ningún problema. Pero bueno. Es algo que. Que. Que hay que tener en cuenta. Y. Ojalá que no pase nada. Porque. Hasta. Lo que llevo trabajando. Este mes. Con Voilinus. Me ha parecido muy buena. Bien. Matías. Rayos. Llegué tarde. Matías. Matías. ¿Dónde andabas metido? Matías. Bienvenido. Dice. Andrés Barreto. Pues. Por el momento. He estado usando. WPS Office. Y creo que se asemeja. Un poco más. A lo que necesito. Para la universidad. En cuanto a. Compatibilidad con Office. Yo. Tengo pendiente. Un video. Con WPS. Es otra. Otra suite. Que. Tiene bastante. Bastante buenos. Buenos votos. Pero sinceramente. No lo he aprobado. Yo he trabajado. Siempre con. Con. Libre Office. Que. Es un for. Comenzó como un for. De Open Office. Entonces. Siempre he trabajado. Con Libre Office. Pero bueno. Hay que conocer. Para. En un momento dado. Poder. Aconsejar. Que es lo mejor. Para un cliente. O para otra persona. Que quiera comenzar. A utilizar Linux. Bien. Genio. Boy Linus. Es una distro. Muy ligera. Sí. Bastante. Yo. El que tengo instalado. En el portátil. Lo instalé. Con escritorio. Cinnamon. Y. Es muy buena. Matías. Abajo. Nvidia. Entonces. Dice. Genio. Nvidia. NVIDIA. Esto fue. Una. Algo clásico. Que salió. En las redes sociales. Que fue. Linus Torval. El creador. Del sistema operativo. Linus. Que. Creo que fue hace dos años. Más o menos. Si mal no recuerdo. Lo entrevistaron. O algo de eso. Y él. Públicamente. Le sacó. Hasta el dedo. Que todos conocemos. Encuentran. Las. Fotografías. En internet. La entrevista. Y él. Públicamente. Dijo. Jódete. Nvidia. Entonces. No es que lo diga. Draymeca. No es que lo diga yo. Si el padre de Linus. Lo dice. Es por algo. Bien. Dice. Juan Sebastián. En estos días. Te van a llamar. Alguien de Nvidia. O le van a pagar. A otro youtuber. A que te tire mierda. Eso hacen ahora. Pagan a youtuber. Como si fueran mercenarios. Bueno. A mí. Personalmente. Yo tengo. Cero tolerancia. Con los trolls. Entonces. Aunque sé que son muy populares. En internet. Y lastimosamente. Los vamos a encontrar. Por millones. Yo tengo. Cero tolerancia. Con ellos. En el grupo. De Telegram. Y en el canal. Y en los blogs. Troll que llega. Troll que no alimento. Y que baneo. Automáticamente. Realmente. Por mi salud mental. Por mi tiempo. No le quemo tiempo. A esas personas. Que se vayan a ofender. A su mamá. Que se vayan a quemar tiempo. A otro lado. Troll. O hater. Que me llega por el canal. Y se. Se pone a escribirme. Malas palabras. Me ofende. Lo que sea. Automáticamente. Se gana un ban. Y que vaya a ofender. A su madre. Así de. De sincero. Espero que YouTube. No escuche esta parte. Pero así es. Yo no. Yo no pierdo tiempo. Con esas personas. Yo los voy baneando. De una vez. Y ya. Por mis. Por. Por mi. Por mi tiempo. Por mi salud mental. Entonces. Pues. Si me llaman de Nvidia. Pues. Les voy a decir. Lo mismo que les estoy diciendo. Que. No me gustan. Como compañía. Y que prefiero comprar AMD. Así de sincero. Y bueno. Y que algún día. Pues pueda sacar algún. Algún video. Patrocinado. Por compañías. Como no sé. Como. AMD. Como. System 76. Pues. Para mi. Sería. Un honor. Porque esas compañías. Le aportan. Al open source. Entonces. Pues. Pero que me llame. Nvidia. Para que publique. Sobre ellos. No creo. No creo. Es decir. No voy a cambiar. Pues. Mi forma de pensar. Pero bueno. Si quieren. Tomen nota. Tomen el pantallazo. Grábenme. Para si algún día. Pues. Me retrato. Me puedan decir. Mira. Pero tú dijiste esto. Bien. Dice. Alcantos. El mismo. Linus Torvald. Le enseñó el dedo a. En Nvidia. Exactamente. Dice. Dice. Damián. Que tan cierto. Es que KDE. Está. Está consumiendo. Lo mismo. Que XFCE. Es lo que leo. En los foros. Linusceros. Bueno. KDE Plasma. Es una. Es el. El escritorio. Para mi. Más innovador. En el sentido. De que. Si nos ponemos. A mirar. Casi que cada 15 días. Está saliendo. Una nueva actualización. Del escritorio. KDE Plasma. Y. La comunidad de KDE. Todo el tiempo. Se están reinventando. Están sacando. Nuevas funcionalidades. Y eso no quiere decir. Que cada vez. Sea un elefante. Que va creciendo. Y creciendo. Y creciendo. Que si. Lo podemos decir. Genonchel. No. Para nada. KDE. Cada vez. Está más optimizado. Utiliza menos memoria. Pero. Pero. El decir. De que utiliza. Menos que. XFCE. No lo creo. No lo creo. Porque. XFCE. Es un escritorio. Gráfico. Más. Podríamos decir. Menos. Menos. Ostentoso. Utiliza. Menos. Recursos. Y. La misión. De XFCE. Es para equipos. Con menos memoria. Con menos procesador. Con menos disco. Entonces. Si algún día. KDE. Logra. De verdad. Utilizar. Menos. Recursos. Que XFCE. Para mí. Sería súper genial. Pero. No creo. Que. Que. Que por ahí. Te muestren. De que utiliza menos. Que. XFCE. Por lo menos. En mis pruebas. Y en lo que he leído. Por ejemplo. Hay un. Hay una página. Que les recomiendo. Que. A ver. La buscamos acá. Rápidamente. Poronix. Poronix. Esta página. Es muy buena. Esta página. Yo la sigo. Y. Yo me leo los artículos. Casi todos los días. Y ellos. Se especializan. En hacer pruebas. A distribuciones. Linux. A hardware. También. Y también. Hacen comparativas. Entre. Escritorios. Entre distribuciones. Y es muy buena. Porque. Son pruebas. No. En máquinas virtuales. Sino. En equipos físicos. Entonces. Fácilmente. Ellos. Cogen una distribución. Vamos a ver. Rápidamente. Algunos de los artículos. O cogen un equipo. Para probar. Un nuevo procesador. Intel. O un nuevo procesador. De. AMD. Una nueva tarjeta de video. Y ellos. Prueban. Ese hardware. Y te publican. Pues. Los resultados. Además. De que ellos. Tienen una suite. Específicamente. Desarrollada. Para hacer esas pruebas. Donde. Le dan. Hacke. A esa distribución. Para ver. Cómo se comporta. Con juegos. Con suite. De oficina. Con renders. Etcétera. Etcétera. Y al final. Vas a. Vas a poder. Ver. Realmente. Cómo es que. Que se comportó. Lo cual. Pues. Me parece. Muy chévere. Porque ya tenemos. Una idea. Entonces. Si vamos a. A comprar un equipo. Que hardware. Podemos comprar. Por ejemplo. Bien. Entonces. Les recomiendo. A los que no la conozcan. Poronix. Punto com. El único pero. Que le veo. Es que. Bueno. Los artículos. Los vamos a encontrar. En inglés. Pero bueno. Creo que. Pues. No hay ningún problema. Bien. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué más habla muchachos? Vamos a ver. Misael. ¿Qué tanto? Estaré dañando mi disco duro mecánico. Si estoy reinstalando. Casi cada tres días. Distro Hopper. Sigue Misael. No tiene ningún problema. Si el disco es mecánico. Eso. Mejor dicho. Instala una nueva. Todos los días. No tiene ningún problema. El único problema. Es el tiempo que te gastas. Más que todo. Bien. Dice Matías. Bien. Viene bien. Para el luto. Distraerme un poco. Con Dry Meca. Bueno. Mi sentido. Pésame Matías. Sé por lo que estás pasando. Cada cual. Pues lo maneja. De una forma diferente. Y si te puedes mantener. Ocupado. Viendo videos. Sobre Open Source. Y trabajando con tu equipo. Pues. Chévere. Chévere. De verdad. GNO. Acuérdate. Free Office. Si. Es otra suite. No la he utilizado tampoco. Pero bueno. Ahí la tengo pendiente. Matías. ¿Supiste que se atrasó el release de Fedora? Si. Hace unos días. Dijeron que se iba a retrasar. Mínimo. Unas dos semanas. Por unos bugs. Jaron. Bueno. Manuel. ¿Cuándo empezamos con el BPS? Ah. Por cierto. Quiero decirles que. Pues tengo un patrocinio. Y ya tengo un BPS. Y vamos a comenzar. Con este BPS. Que muy generosamente. Pues me ha donado Jaron. Para. Para los trabajos. Entonces voy a poder mostrar. Nuevos artículos. Nuevos videos. Sobre. Sobre. Vos sobre IP. Sobre. Videoconferencias. Implementaciones de servidores. Implementaciones de Firewall. Muchas más cosas. Que con mi equipamiento actual. Y sin tener una IP pública. No iba a poder mostrar. Ahora por medio de. De este. Generoso. Ofrecimiento. De este. De este patrocinio. Pues. Vamos a tener mucho más contenido. Bien. Entonces. Espero ya comenzar desde hoy. Con esos trabajos. Entonces. Pues. Para mí. Un aplauso. Para este patrocinador. Yo sé que él no. Que él no quería. Que lo mencionara. Ni nada. Pero bueno. No lo escribí. Pero lo estoy mencionando. Bien. Entonces. Gracias. Dice. Lleneó. Linus Torval explicó. Que con NB. Estuvo teniendo problemas. Por eso fue que le sacó el dedo. ¿Quién no? ¿Quién no? A ver. Vamos a ir un poquito más. Más rápido. Ya llevamos una hora y 45. Espero que no se estén durmiendo. Muchachos. Que la estemos pasando bien. Por donde íbamos. Bueno. Lleneó. Ya lo leí. Matías. Si te habla NVIDIA. Le mostramos entre todos ese dedo. Eso. Te apoyo. Matías. Gabriel Jorge. En eso te apoyo totalmente. Zero trolls. Efectivo. Eso. Para qué perder tiempo con esos personajes. Bien. Miguel Gil. Hola Manuel. Saludos de Panamá. Bueno. Sigo con la consulta de la transferencia de archivos del celular a la PC en Bootgeek por MTP. O sea. ¿Notificará el OS al momento de conectar por USB? Bueno. Te debo la respuesta porque no lo he probado aún Miguel. Debo hacerlo. También tengo pues un teléfono de marca Huawei. Tengo para ser más específico un P20 Lite. Pero no lo he probado aún. Entonces apenas lo pruebe pues te comento cómo vamos. Bien. Dice Juan Sebastián. CAD es ahora tan liviano como XFCE. Tiene algunos servicios de indexado que ya optimizaron. Si te llega a dar problemas lo desactivas. Se llama Valoo. Sí. Sí. Pues tan liviano. Sí. Puede ser. Pero lo que entendí era que decían que ya era más liviano que XFCE. Lo cual pues para mí sería chévere. Pero no creo que todavía sean más livianos que XFCE. No lo creo. Pero sí. Muy óptimos. Eso sí. Porque las comparaciones muestran que ellos para todo lo que hacen. Pues es un escritorio bastante pulido. Bien. Dice. Nos quedamos en el comentario de Jesús Guevara. Pregunta seria. Uso Arch Linux. ¿Cuál sería el entorno gráfico más ligero que podría encontrar? Actualmente uso Dipping. Y si no abro nada me consumo unos 500 megas. Pues te cuento que si tienes Dipping en Arch y solo te consume 500 megas. Pues está bastante pulido. Es decir. Está bastante óptimo. Para todo lo gráfico que es Dipping. Algo más óptimo ya sería un manejador de ventanas como i3. Como Openbox. Por mencionar algunos. También podrías probar como LXDE. Como te están recomendando más abajo. LXQT. Pero realmente si ya Dipping te está utilizando solo 500 megas. Por ejemplo con un Openbox. Podrías llegar a tener de consumo solamente de entrada. Apenas cargas por ahí unos 300 megas. O un poquito menos. Entonces ahorrarte no sé 200 megas o 100 megas. Creo que no vale la pena. Si ya te acostumbraste a manejar Dipping. Y solo te utiliza 500 megas. Como dices. Pues me parece muy bien. Dice GNO. Recomiendo LXDE para tostadoras. Ojo. Cuando él habla de tostadoras. Habla de equipos de 10 o más años. Bien. Dice Juan Sebastián. Respuesta seria. Jesús. El entorno de escritorio más liviano es ninguno. Usa un Windows Manager. Si usas Arch. Ya eres avanzado. Te recomiendo i3. O Awesome. Si. Como te decía. No debes usar. Si quieres algo más liviano que eso. No debes usar un escritorio. Sino un manejador de ventanas. El problema de los manejadores de ventanas. Es que nos debemos acostumbrarnos. A manejar más que todo teclado. Shortcut. Etcétera. Porque no son tan visuales. Como tal. Aunque todo es configurable. Bien. GNO. Juan. Que instales Arch. No significa que seas un pro. Efectivamente. Como ya lo he comentado varias veces. En el canal. En el grupo. Más que todo. Hay una. Hay un mal. Mal concepto. No sé. Quien fue quien. Quien se lo inventó. De que los que utilizan Arch. Todos son profesionales. Para nada muchachos. Quítense esa idea de la cabeza. El que utilicen Arch. No los hace mejores. Que otras distribuciones. Conozco ingenieros. O personas. Diseñadores. Programadores. Que utilizan Ubuntu. Que utilizan Dipping. Que utilizan Debian. Que utilizan otras distribuciones. Que son. Tan. O más. Profesionales. Que otras personas. Que utilizan Arch. La distribución. O el nombre de una distribución. No te hace más profesional. Que otro. Bien. Eso sí. Es claro. Manejar Arch. Conlleva un poco más de dificultad. Que otras distribuciones. Entonces. Si quieres aprender Linux. De forma avanzada. Pues sí. Comienza a instalar Arch. Comienza a instalar. Gentoo. Comienza a instalar. Sladware. Por mencionar. Algunas. Que pueden ser. Un poco más complejas. Pero. Colocarle. El apellido Pro. No lo veo así. Bien. Que nos dice. Dice. Surso. Espero que KD Plasma. No tenga problemas. Ahora que Qt Project. Ha decidido pasarse. Al lado oscuro. Y liberar las versiones. Libres de su framework. De año en año. Sí. Efectivamente. La compañía. Que está detrás de Qt. Del desarrollo. Principal. Se llama. Qt Project. Hace como un mes. Más o menos. Decidió. Que ahora. Solo van a tener. Las últimas versiones. Los que paguen. Por una licencia. Que. Que los va a cubrir. Por 12 meses. Es decir. Por un año. Y eso. Por supuesto. Afecta directamente. A KDE. KDE Plasma. Utiliza. KUTE. Para la parte. De su escritorio gráfico. Entonces. Se han venido manejando. Todavía no hay una respuesta. Oficial. Pero. Si en mis manos. Estuviera. Directamente. Yo ya le haría un fork. A KUTE. Y me crearía. No sé. Un KT. Por llamarlo. De alguna forma. Y comenzaría. A desarrollar. Ese fork. Y dejaría. A KUTE. Con su licencia. Que se fueran bien lejos. Porque eso. No es primera vez que pasa. Ya ha pasado en el pasado. Casos. Así que yo recuerde. Que en su momento. Fueron muy populares. Fue. Open Office. Por ejemplo. Que fue. Una de las primeras. Suites. De oficina. Open Source. Que cuando vio. Que se volvió popular. Un día. Sin más ni más. Le dio por volverse. Privativa. Y que pasó. Que la comunidad. Sacó un fork. Y ahí es cuando nació. Libre Office. Actualmente. Tengo entendido. Que Open Office. Ya otra vez. Tiene una versión. Que es Open Source. Pero miren. A ver. Cuántas personas. Utilizan. Open Office. Yo creo que no llegan. Ni a los mil. Entonces. Eso les afectó muchísimo. De ser. Una suite. Muy popular. Que en ese momento. No tenía ninguna competencia. Pasó a ser. Una suite más. Entonces. Creo que eso mismo. Para allá. Va también. Qt Project. Es cuestión. De que KDE. Decida. Ponerle nombre. Al fork. Y seguramente. Qt. Pues. Lo veremos. Dentro de unas meses. Diciendo. Venga. Muchachos. No sean así. ¿Por qué se ponen así? Si miren. Si yo soy bueno. Yo les voy a regalar. Nuevamente el código. Entonces. Ya los veo venir. Juan Sebastián. No un pro. Pero se ha de defender. Más bien. Por ese lado. Juan. Lo acabas de decir. Es decir. Tiene que ser una persona. Que tenga conocimientos. Pero el colocarle el apellido pro. A una persona que utiliza Arch. Me parece. Sinceramente. Lo más estúpido que hay. Porque. Pro. Si los vamos a llamar así. Los encontramos en todas las distribuciones. Bien. Entonces. Esos videitos. Que encontramos por YouTube. Que dicen. Soy un pro. Utilizo Arch. Que cosa más estúpida. De verdad. Pero bueno. En este mundo. Hay para todo. Juan Sebastián. Qt sigue siendo gratis. Para proyectos de código abierto. Bueno. Eso todavía. Está en duda. Juan. Porque. Las declaraciones. De Qt Project. Dejaron dudas. Sobre eso. De que. Tanto. Va a ser. Lo que va a permitir. A KDE Plasma. Manejar el código. O si va a tener que licenciar también. Entonces. Ahí ya fue como un campanazo. Para la comunidad. Bien. Dice. Por donde me quedé. Ah bueno. Por acá. Misael Cervantes. Drymeca. Y por el tiempo. Pues. Aprovechar la cuarentena. Claro. Muchachos. La idea es que. Mantengamos la mente ocupada. Aprendamos. Open source. Manejemos open source. El que estemos en casa. No quiere decir que. La pasemos viendo televisión. O viendo anime. O viendo porno. O lo que sea. Sino que. Ocupemos el tiempo. En aprender algo. Recuerden que. Independientemente. Del lugar donde estemos. Yo que vengo de. De. De Cuba. Sé que hay muchas personas. De Venezuela. También. Bien. Bueno. Lo ideal es. Aprender muchachos. Eso nadie. Te lo puede quitar. Lo que aprendas. Se queda contigo. Nadie te lo va a poder quitar. Y el conocimiento es poder. Bien. Y si es open source. Mucho mejor. Independientemente. De si eres desarrollador. Si eres. Ingeniero. Seas lo que seas. Linus. Te puede apoyar. En lo que quieras. Bien. Juan Sebastián. KD lo es. Y eneo. Soy un poco avanzado. Y uso Debian 10. No tengo que usar Ash. Para eso. Felipe. Y que paso con los linuceros. Que utilizaban solamente consola. Esto es lo que realmente. Ahorra recursos. Si. Efectivamente. Pero. Que pasa. Para. Utilizar solo consola. Yo creo que hoy en día. Ya eso ya. Pues. Queda más que todo. Como para servidores. Porque. Pues. La idea es que. Ganemos tiempo. Y que seamos más productivos. Yo utilizo bastante consola. Pero no me voy a poner a hacer. Pues. Un documento. Solamente. Directo. Directo dentro de. De. Vi. Por ejemplo. Porque. Pues. Sé que con. Libre Office. Lo puedo hacer más rápido. Y. Va a ser un poquito más cómodo. Bien. Entonces. Si. Para administrar. Pues. Un servidor. Lo hago desde consola. O lo hago desde. Desde una interfaz web. Nunca me vas a ver. Colocándole a un servidor. Genome. El Ubuntu. O lo que sea. No. Yo los dejo. Tal cual. Sin escritorio gráfico. Aunque. En mi canal. Vas a encontrar. Algunos videos. Sobre el tema. Porque es claro. Que si. Es una persona. Un administrador. Que viene de. Administrar equipos. Microsoft Windows Server. Y se encuentra. Con una consola de Linux. Es. Totalmente. Un golpe. Porque pues. No están. Acostumbrados a eso. Pero bueno. La idea. Es que comiencen. A usar. Open source. Sea desde consola. O sea. Desde una interfaz gráfica. Ya eso es ganancia. Porque van a comenzar. A ver las posibilidades. Bien. Entonces pues. Poco a poco. Poco a poco. No puedes. Poner a una persona. Que utilice. Solo consola. Desde el primer momento. Si no lo ha hecho antes. Porque se va a asustar. La idea es que poco a poco. Vaya viendo las posibilidades. Y así. Comience a trabajar más. Con. Con Linux. Miguel Hale. Gracias. Juan Sebastián. Lleno. No te enganches conmigo. No he podido. No he dicho. Que solo por usar. Ya eres experto. O que si usas otro distro. No puedes hacerlo. Solo. Sé que si usa Arch. Sabe usar su wiki. Con el nombre. I3WM. Le basta. Si. Tienes que. Tienes que tener. Tienes que tener en cuenta. Que para utilizar Arch. O para utilizar Gentoo. Pues. Te toca. Aprender. Te toca tener tiempo. Para. Para. Dedicárselo. A la computadora. No es lo mismo. Otra distribución. Como Linux Mint. Como cualquiera de los sabores. Ubuntu Linux. En lo único. Que estamos en desacuerdo. Es en decir. Que los que utilizan Arch. Son profesionales. En eso si. No te apoyo en eso. Pero bueno. Ya. Reconociste. De que no. Que no querías haber dicho eso. Sino que básicamente. Debes ser una persona. Con un poco más de. De conocimiento. Ahí si. Te apoyo en eso. Dice. 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 Cuidado con Huawei. Matías. Que te pareció el proyecto de Ubuntu Lumina. Lo tengo pendiente para revisar. Lo. El escritorio Lumina. Lo había revisado. Pero para. Equipos. Equipos con Freebie CD. Y me pareció que todavía le faltaba. Es más. Aquí en el canal. Si buscamos. Rápidamente. Si buscamos acá rápidamente. Vamos a buscar. Creo recordar. Que ya tengo un video. Sobre una distro. VCD. Con Lumina. Vamos a. A buscarlo rápidamente. No. Freebie CD. Tengo algunos de Freebie CD. Algunos de esos. Debe mostrar Lumina. Ahora no los recuerdo. Es un escritorio liviano. Y. Toca probarlo. Toca mirar. Todas las alternativas son buenas. Todas las alternativas son bienvenidas. Dice. Dice. John Alexander. Saludos. Gracias por tu tiempo. Es muy interesante el canal. Bienvenido. Chévere tenerte por acá. JNO. Tranquilo Juan. Te entiendo. Juan Sebastián. Eso de KDE versus XFC. Tiene pruebas. Hay un tuit de eso. De un desarrollador. Pues. Lo voy a buscar. Porque no lo he visto. Joan. Me gustaría saber. Si conoces una página. Donde pueda aprender. El uso de la terminal. Bueno. Ahora que me preguntas. No conozco ninguna. Te recomiendo acá. En mi canal. Hay una playlist de comandos. Casualmente. Ayer publiqué. Un video. Sobre. El uso del comando RM. Y la diferencia. Con RMDIR. Voy a compartir rápidamente. La playlist de comandos. No tengo tantos videos. Todavía. Pero. Aún así. Ahí encuentras. Varios. Interesantes. Y la idea. Es que voy alternando contenido. Para que las personas. Vayan aprendiendo. Pues. El. El uso. A ver. Por acá. La busco rápidamente. Comandos. 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 Acá está. Te la comparto. Y así. Si alguien más. Quiere consultar los videos. Pues. Chévere. Hoy estoy un poco. Un poco torpe. Me disculparán. Si escribo mal. Listo. Alexander. ¿Has probado. KConnect. O GConnect. Si. Lo he probado. Y me parece bueno. El mejor de todos. Por lo que he probado. No lo he probado. Hace unos días. O hace meses. Diría yo. Es KConnect. Que es la implementación. De K de Plasma. Para conectar los teléfonos. Y me ha parecido. Bastante completa. Dice. ¿Dónde nos quedamos? Ah bueno. Dice. Juan Sebastián. Lo publicó en una actualización. El foro de Manjaro. Lo voy a buscar. Jairon. Para eso estamos. Para apoyar al canal. Y que todos juntos. Aprendamos nuevas cosas. Pero el mérito. Y el conocimiento. Es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias. Jairon. De verdad que. Ese tipo de acciones. Son las que. De verdad que. Que sirven. Y que apoyan. Porque pues. Aunque todo el contenido. Pues es. Totalmente. Gratuito. Pues. El que ustedes apoyen. Con me gusta. Con donativos. Con compartir el contenido. Apoya el que. A que el canal. Siga creciendo. Y eso. Para mí. En cierta forma. Pues es un incentivo. Para continuar. Bien. Entonces. Dice. Jairon. Gracias a ti hermano. Bacano. Bacano. Jorge Ortiz. Arch. Para qué complicarse la vida. Dice. Llener from scratch. Dicen que es difícil. Llener from scratch. Es una buena forma. De aprender. Porque es una distribución. Que tú. Armas. Desde cero. Es decir. Tienes que compilar. Tienes que configurar. Es como se usaba. Hace. Hace más de 10 años atrás. Que había que compilar. Bastante código. Porque todavía. No existían. Formatos universales. Como hoy en día. No existían. Tantos PPA. Como hoy en día. Entonces. Todo eso. Mejoró. A lo que conocemos hoy en día. Al principio. No era así. Al principio. El solamente. Poder llegar a este. Escritorio gráfico. Por medio de. X o RG. Era toda una odisea. Porque había que. Primero descargar. Dependencias. Empezar a compilar. Y podía ser. Que después de estar compilando. Dos o tres horas. Te daba un error. Y paraba. Entonces. Te tocaba buscar. Cual era el error. Arreglarlo. Y volver a comenzar. Entonces. Pues. Los tiempos cambian. Todo ha ido mejorando. Para mejor. Y pues. Chévere. Claro que uno. Pues. Que comenzó desde esos tiempos. Pues siempre va a. A. Extrañar ciertas cosas. Pero. Es mucho mejor. Aún así. Si tienes tiempo. Y quieres aprender. Pues. Linux from scratch. Es muy buena. Porque viene muy documentada. Y te va a enseñar bastante. Bien. Lo único es que hay que. Hay que dedicarle tiempo. Eso sí. Dice. Juan Sebastián. Incluso los desarrolladores. De XFCE. Escribieron. Defendiéndose. Justificando. Que son un equipo más pequeño. Que el de KDE. Pues. La competencia es sana. Es cierto. KDE. Pues. No sé cuántos desarrolladores. Tiene KDE. Y cuántos tiene. XFCE. Lo que sí es cierto. Es que KDE. Casi que cada. 10 días. O 15 días. Se está sacando. Nuevas actualizaciones. Entonces. Casi que. Uno piensa. Que esas. Esas personas. No duermen. No tienen vida social. La esposa. O el esposo. Son desarrolladores. Del mismo grupo. Entonces no tienen que ir a la casa. Los hijos nacerán. Ya con un portátil. Bajo el brazo. Es increíble. La velocidad de esa gente. Comparado con todos los otros. Desarrollos. Con todos los otros. Escritorios. KDE. El escritorio gráfico. Más rápido. Hoy en día. En sacar actualizaciones. Y en sacar nuevas características. Eso es claro. XFCE. Sacó. Una nueva versión. Si mal no recuerdo. Hace como dos meses. Tres meses. Y llevaba sin sacar una nueva versión. Yo creo que como unos dos. Tres años. Entonces. Pero una cosa. Es sacar nuevas versiones. Y otra cosa. Es seguir manteniendo. Lo que ya tiene. Bien. Hay que tener claro eso. Oscar Forero. Maestro. Buena tarde. ¿Cómo te sigue el nuevo Ubuntu? Bienvenido Oscar. Pues. El nuevo Ubuntu. Lo ves acá. En este caso. Budgi. 20. 20. El caché. Mucho mejor. Yo diría que. Tiene. Tiene. Menor consumo. De memoria. También. El hecho de que ya viene con un kernel 5.4. Pues es una ventaja. Porque entonces los drivers son mucho más actuales. Y en este equipo. Que no es un equipo de última generación. Está volando. Mucho más rápido. Me ha funcionado mucho mejor. La tienda de software. La mostraba hace. Hace un rato atrás. Bastante rápida. Aunque sinceramente. Yo no utilizo la tienda de software. Yo utilizo consola. Yo instalo mis paquetes por consola. Pero bueno. El que quiera manejar Budgi. Y no quiera instalar paquetes por consola. Pues. Les cuento que. Muy rápida. Comparada con la de Genon Shell. Que me pareció algo lenta. Entonces. Pues. Las comparaciones son malas. Pero en este caso. Budgi. Continúa siendo más óptimo. Que la versión de Genon Shell. Bien. Yeneo. Pobre KDE. Están como yo. Que no he pegado una. Después de que me robaron la laptop. Del que tenía. Pues no sé por qué lo dices. Yeneo. Pero KDE. Más bien tiene para. Para celebrar. A no ser por lo de QT. Pero yo creo que. Eso lo van a estar. Resolviendo muy pronto. Yo si fuera KDE. Ya hubiera sacado un fork. Para no tener que estar. Discutiendo con. Con QT Project. Así de básico. Entonces. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Ah bueno. Por acá. Matías. ¿Existirá el porno open source? Pues. Quiero decirte que hay una tendencia. Que el porno no solamente tiene que ser de carne. Es decir. De sexo. Sino también podríamos llamarle a la afición nuestra. Por el open source. Por ejemplo. Porno. Porno source. Porque ya es como una tendencia. De seguir todo lo de open source. También hay porno. Por ejemplo. De que tienen que ver con motocicletas. Hay porno también sobre. Sobre hardware. Por ejemplo. Gente que se apasiona por comprar el último procesador. La última tarjeta de video. El último monitor. Entonces. Al que le gusta. Pues. Le sabe a gloria. Yo disfruto mucho con destapar un equipo nuevo. Con instalar Linux. En una computadora. Entonces. Eso en cierta forma. Podría ser porno también. Dice. Yeneo. ¿Dónde nos quedamos? Bueno. Arcanto. Es una distro que se llama pornos. Si existe. No sabía. Vamos a buscarla rápidamente. Y salimos de duda. A ver. Pornos. Pues siento decirte. A ver. Vamos a separarlo. Os. No la veo. Vamos a ponerle por. Linus. A ver si la encontramos. Pues no sé si es. No. Creo que no existe. O por lo menos no la encuentra. Todo lo que me. Lo que encuentro es. Una que otra página. Que habla de pornografía. Es decir. De sexo. Como tal. De Linus. No la encuentro. Bien. Pero bueno. Quien quita que algún día. Pues inventen una. ¿No? Vamos a ver. Oscar. Esta cuarentena me enseñó. Cómo jugar con Konki. Sin saber nada de programación. Bueno. Todo lo que aprendas. Pues bienvenido. Y Konki. Pues es todo un clásico. Lo único que te recomiendo. Es que tengas claro. Que existe. Ahora uno nuevo. Que se llama Konki 2. Y lastimosamente. Hay como. Como mucha. Desinformación en internet. Y hay veces que. Desconfiguran el equipo. Porque. Instalan cosas de Konki. Y lo quieren configurar como Konki 2. O al contrario. Entonces. Pilas con eso. Bien. Lleno. Linus es la onda. Revive las PCs. Cura las PCs de Mocosoft. La mejor solución. Como tú lo comentas. Felipe. Manuel. Gracias por tu respuesta. Rodrigo Jara. Buenas a todos. Bienvenido. Felipe. Yo utilizo ambos sistemas. Todavía en el tema de juegos Linus. Todavía se queda corto. Aunque hay que aclarar que. Que es la que. La compañía que está detrás de Steam. La. La. La plataforma de. De videojuegos. Ha hecho muy buen trabajo con Proton. Que es. El código para. Que podamos utilizar juegos de Microsoft Windows. En Linus. Actualmente. Creo que ya la. Cantillaba por más de 6 mil juegos. Que ya funcionan. Juegos de. De Windows. Ya funcionan bajo Linus. Bien. Por ponerte pues. Un ejemplo. Tengo entendido que ya. La última versión de. De Doom. La que acaba de salir hace como una semana. O. 15 días atrás. No. No me acuerdo exactamente. Ya funciona. Desde Valve. Es decir. Con Proton activo. Ya funciona. Entonces. Esos desarrollos. Para mí son muy buenos. Lo único que claro. Hay que tener. Hardware. Para. Para juegos. Yo en estos equipos. Por ejemplo. Que tengo. Que vienen con tarjetas integradas. No me funcionan. Pero espero más adelante. Poder armar una CPU. Con una tarjeta de video. AMD. Y ahí si pues. Me van a ver con uno que otro juego. Acá en el canal. Dice. Genio. Quizá fue cuando instalaste. TrueOS. Un sistema basado en Freebie CD. Si. Puede ser. Puede ser en ese video. Que venía con. Lumina. Dice. Fesil. Criticar una distro. Porque no te gusta. Puede hacerse. Con respeto a sus. Con respeto a sus desarrolladores. Criticar a sus usuarios. Nunca. Lo más sano. Es criticar. Lo que uno mismo usa. Eso vale para los sistemas operativos. Si. Es que. Es lo que comento. No podemos hablar. De una mejor distro Linux. Yo cuando hablo de Linux. No digo de que no. Es mejor utilizar. Budgi. Es mejor utilizar Genon. Es mejor utilizar KDE Plasma. Para mí todos los Linux son buenos. Porque. En cierta forma. Todos. Comparten un kernel. Todos son Linux. La diferencia es. Manejador de paquetes. Escritorio gráfico. Entonces. Encontramos esas diferencias. Pero. Debajo. Todos son Linux. Entonces. La sugerencia es. Busca la distribución. Que mejor vaya con tu. Con el hardware de tu equipo. Y con lo que tú necesitas. Recuerden que hay distribuciones. Personalizadas. Para multimedia. Distribuciones personalizadas. Para ethical hacking. Para desarrollo. Etcétera. Etcétera. Entonces. Ahí es donde viene el. Lo bueno. Del open source. Bien. Jorge. Jorge. Gracias por resolver mis dudas. Pasen muy bien. Felipe. Probé KD y Genon. Pero lo que me hizo quedarme con Linux. Fue XFCE. Pues. Chévere. Chévere. Surso. El trabajo del equipo de desarrollo de XFCE. Con ayuda de la comunidad. Hice un trabajo impresionante. Solo para adaptar todo el entorno de GTK2 a GTK3. Y mantener la compatibilidad. Sí. Y bueno. También es lo que comentaban arriba. Que el. Que si ellos no tienen una empresa detrás. Que hay que tener en cuenta que KDE. En cierta forma creo que es ya una empresa. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta eso. Que las distribuciones. Pueden. Tener más apoyo. Si cuentan con una empresa detrás. A si solo son mantenidas por la comunidad. Porque. Créanme que todo esto. Vale. El tiempo que uno. Le dedica. Los equipos que uno puede utilizar. Si tenemos servidores. Si tenemos dominios. Si tenemos un canal dedicado. Si tenemos una IP pública. Etcétera. Etcétera. Todo suma. Entonces no es lo mismo cuando lo hacemos por amor al arte. A cuando es una compañía la que está detrás. Hay que tener eso en cuenta. Porque. Hay muchas distribuciones que han muerto por eso. Porque básicamente no encuentran. Apoyo financiero. Que lastimosamente. Todos tenemos que pagar. Cuentas. Sea de consumo eléctrico. Todos tenemos que comprar comida. Todos tenemos que comprar equipos. Entonces. Pues. El solo hecho de decir. No. Es que yo soy desarrollador de tal distribución. Y yo darme golpes de pecho. Y decir. Tengo mi propia distribución. Mantenerlo. Eso lleva tiempo. Y dinero. Dice. Bueno. Ahí se estaba riendo Patricio. Arcantos. Es broma lo de Por Os. Pero igual nos llevamos una sorpresa algún día. Efectivamente. Algún día puede ser que encontremos una que se llame así. ¿Por qué? Pues ya veremos. Norman. El problema no son los entornos. Yo uso Bunsen Lab. Y arranca con 280 megas. El problema son los navegadores. Ahí el consumo se dispara. Así es. Podemos tener una distro con un escritorio que utilice solo 100 megas. Que si le cargamos un Google Chrome. O si le cargamos un LibreOffice. O le cargamos. No sé. Un OBS Studio. O lo que sea. El uso de memoria y de procesador se dispara. Todo está en para lo que vas a utilizar tu distribución Linux. Si lo vas a utilizar solo para trabajar en consola. O lo vas a utilizar para editar textos desde V. Pues no vas a gastar nada. Por eso ya yo hace años que me dejé de preocupar por el consumo de memoria RAM. Yo pues si estuviera pendiente de que no. Que mi bootgee. Cuando llevo ya media hora trabajando. Ya me está gastando más de un giga de memoria. Pues no viviría. Porque estaría todo el tiempo pendiente de eso. Básicamente para las cosas que yo utilizo. Pues me funciona bien. Y eso para mí es suficiente. Dice Oscar. Exacto. Jugué con Konki y Konki 2. Y hallé las diferencias en cuanto a código. Lo curioso es que los temas programados en Konki. Corren bien en Konki 2. El pedo. Es que no hay buenos videotutoriales. Hay mucha desinformación. Y aunque dices que hay algunos temas de Konki. Y que te funcionan en Konki 2. Creo que hay. Pues depende de las configuraciones. Porque hay cosas que en Konki. Ya no te funcionan en Konki 2. Bien. Hay que tener eso en cuenta. Dice que Oscar. Que me tocó a lo clásico. Foros. Si. Miren. Cuando yo empecé muchachos. No voy a decir cuándo. Pero ya hace bastante tiempo atrás. No tanto como Surso. Pero hace bastante tiempo atrás. No existían. No existían. Todavía no existía YouTube. No existía Google. Entonces todo eran foros. Y tocaba leer. Tocaba leer bastante. Y esos foros no estaban en español. Todos estaban en inglés. Entonces. Si te puedes acostumbrar. A investigar. A leer. Y a probar las cosas por ti mismo. De verdad que vas a aprender bastante. Porque no es lo mismo. Buscarlo en YouTube. Verlo. Y hacerlo. A cuando te toca. Leer más. Aprender más. Ahí sí. Todo eso seguro que se te va a quedar más pegado. Joan. Tengo pregunta. World of Warcraft. Funciona en Linux. No sabría decirte. Esperemos si alguien más acá en el chat. Lo ha utilizado. Y te pueda decir. Yo. Ese juego como tal. No lo he probado. Matías. ¿Crees que es correcta la jugada de Project Trident. Al pasarse a Void? Pues a ver. Project Trident. Llevaba ya tiempo. Trabajando. Con. Con Freebic CD. O con. Bueno. Ahí ahora no me viene bien a la mente eso. Pero. Ellos lo que están buscando. Es tener más acceso a paquetes. Tener más comunidad. Entonces. Pues me imagino que debe ser. Pues una jugada inteligente. Dice. GNO. Ninguna distro es perfecta. Yo también lo creo. Todas tienen sus pro. Y sus contra. Uno tiene que buscar la que más. Le guste. Y la que más se acerque. A lo que uno necesita. Porque si se. Si uno se pone a buscar la distro perfecta. Créanme. No existe muchachos. Misael. Dos. Cuarenta y seis. Sesenta y uno megas. Es decir. Un poco más de dos gigas. Con dos gigas. Con dos gigas. Ochocientos ochenta y cinco megas. Así mi laptop con chromium abierto. Y ocho pestañas. Incluido este en vivo. Pues. No está mal. Mira. Yo ahorita que tengo. Que tengo abierto. Chrome. Más OBS. Que consume bastante memoria. Pues. Por ejemplo. En carga. Está a uno setenta y ocho. Y en memoria. Llevo utilizado dos coma dos gigas. Entonces no está nada mal. Bien. Y. En este momento. A mí no me está utilizando swap. Entonces solo está con memoria. Y como podemos ver. El directo está funcionando bien. Aunque me está dando un error acá. Me imagino que OBS en esta versión. No me está. Forzando. La resolución de video bien. Pero bueno. Ya tengo que investigar bien. Esta es la primera vez. Que con Budgi 2004. Hago un directo. Así que. Me toca. Verificar bien esta parte. Pero. Si solo te está consumiendo. Eso de memoria. No lo veo mal. Bien. También. Chrome. Depende de muchas cosas. Depende de la cantidad de. De plugins. O complementos. Que le colocas. La cantidad de pestañas. Eso puede hacer que cuando vienes a ver. Tienes un elefante. Para navegar en internet. Entonces hay que tener un poco de control. Sobre eso. Bien. Dice. Lleneo. Drymeca. Deberías de probar Project Trident. Tengo que. Tengo que probarlo. Ya lo probé. Ahí en el. En el canal. Si mal no recuerdo. Hay un video. Alexander. ¿Qué opinas? Que muchas comunidades. Están más centradas. En crear más distros. Y lo que realmente. Se necesita. Es más software. Open source. Aún. Hay muchos huecos. En aplicaciones profesionales. Comerciales. A ver. Una de las características. Y a la vez. Problemas. Del open source. Es que. Como hay. Tantas alternativas. La comunidad de desarrollo. No se centra en algo. Sino que está dispersa. En cierta forma. Porque por ejemplo. Si solamente miramos. La parte de. De escritorios. Está genón. KD Plasma. Cinnamon. Bulge. XFCE. Y bueno. Ahí podemos contar. Muchas más. Entonces. Sí. Es cierto. Hay mucha dispersión. Por así decirlo. Pero yo lo veo también. Como algo bueno. Del open source. Porque. Viniendo del código cerrado. De trabajar con Windows. Por ejemplo. Hace más de 20 años. No lo uso. Pero. En Windows. Tú tienes. Sí o sí. Acatar. Lo que te dice Microsoft. Si ellos se hacen. El escritorio. Redmond. No sé cuál. Y te ponen. Las ventanas. De color. Verde. Te toca usar. Las sí o sí. Verdes. Porque eso fue. Lo que a ellos. Se le ocurrió. Entonces. El open source. Te da la opción. De escoger. Claro. Sería mucho mejor. Que en vez de centrarse. En sacar. Nuevos escritorios gráficos. Pulieran. Los que ya existen. Y más bien. Sacaran. Nuevas. Aplicaciones. Que nos dieran alternativas. Para otras aplicaciones. Que hay en el mercado. Aunque. Yo creo. Que hoy en día. Cualquier aplicación. De código cerrado. Que hay. Tiene una o más alternativas. Open source. Se mencione. Photoshop. Se mencione. AutoCAD. Se mencione. La aplicación. Que sea privativa. Ya existen. Alternativas. De código abierto. Que son. Tan buenas. O a veces. Hasta mejores. Lo único. Es que. Si tú coges. A una persona. Que lleva. Diez años. O más. Utilizando. Una. Una aplicación. Privativa. Puede ser. La aplicación. Que sea. Y le dicen. No. Deja de usar eso. Y utiliza esta. Que es de código. Libre. Y no hay que licenciarla. Y es mejor. Esa persona. Muchas veces. Te va a poner. Un no. Bien grande. O te va a hacer. Rechazo. A ese cambio. Porque es que. La forma de ser. De las personas. Es así. Lo sé por experiencia propia. De empresas. Donde hemos querido. Implementar. Solo linux. Cambiando. Todos los equipos. A que utilicen linux. Sea la distribución. Que sea. Sea genón. Sea KD. Sea cinnamon. Sea la que sea. Y hemos querido. Poner. Desde la secretaria. Hasta. Los gerentes. A que utilicen linux. Y ha sido. Imposible. Hemos podido. Cambiar. Muchos equipos. Pero. Uno que otro. Ha tocado. Dejarlo en windows. Porque la persona. Se ha tirado. Por el piso. Y ha dicho. Que no. Y que no. Y que no. Y ha sido imposible. Entonces. En un mundo perfecto. Que no existe. Todos deberíamos. Utilizar open source. Open source. Pero lastimosamente. Hay intereses. De por medio. Hay. Problemas comerciales. Hay muchas cosas. Además. De la forma de pensar. De las personas. Que van a ir en contra. De que. De que. De que utilicemos. Solo open source. Para mí. Sería genial. Que salieran más aplicaciones. Y créanme. Cada día. Encuentro nuevas aplicaciones. Que no conocía. Que hacen. Trabajos. Que me han gustado. Como por ejemplo. Aplicaciones para. Emisoras de radio. Por internet. Aplicaciones para notas. Aplicaciones para. Para recetas de cocina. Hay de todo tipo. Pero. Nunca. Nunca. Podemos decir. De que no. Que ya no creemos. Más aplicaciones. Mientras más aplicaciones. Salgan. Va a ser más popular. Utilizar open source. Y ese. Uno por ciento. O. Creo que uno. Algo que. Según las encuestas. Hay. De personas. Que utilizan open source. Seguro que crecería. Mucho más. Bueno. Vamos a continuar. Ya llevamos. Dos horas. Veintiséis. Muchachos. Como se va el tiempo. ¿No? Dice. Rolando Ramos. Sí. De acuerdo. Los navegadores. Consumen demasiados recursos. Paquillo. Paquillo. Muchas veces. El software open source. A la larga. Cuesta más dinero. De mantener. Que los privativos. Debido a que no todos estamos preparados. Para mantener dichos sistemas. Bueno. En eso no estoy tan de acuerdo. Porque. Realmente. El. El código open source. Quien lo mantiene. Es la comunidad. Y la comunidad es. A nivel mundial. Entonces. Entonces. Si. Tienes una empresa. Y vas a pensar. De que te va a costar más dinero. Mantener eso. Más bien. Míralo por el lado. De que. No te cuesta dinero. De desarrollo. Sino más bien. Te cuesta. Capacitar. Al personal que tienes. Para que utilice open source. Y ese. Y ese personal. Realmente. Es el activo. Más importante. De tu compañía. Porque. No es lo mismo. Si tienes a una persona. Que utiliza open source. A. Si tienes a una persona. Que utiliza solo microsoft windows. Esa persona. Que utiliza solo microsoft windows. Es como un caballo. Con las. Orejeras. Que solamente va. Para donde edita microsoft. Entonces. El día que microsoft. Le dé la gana. De cambiar las cosas. Esa empresa. Se jodió. Y es. Por lo que yo digo. De que son unos movimientos. Inteligentes. Lo que hemos ido viendo. Que han pasado en españa. En alemania. Y en. En varios países. Que han comenzado. A utilizar open source. Porque saben que. Están gastando. Muchos. Muchos. Recursos. En microsoft windows. Están viendo problemas. Cada vez que sale. Un nuevo virus. Un nuevo. Raisonware. Que no es que no. Los podamos ver en linux. Es decir. No hay un sistema. 100% seguro. No. No existe muchachos. Pero si hay algo definitivo. Es que linux. Es. Muchísimos. Millones de veces. Más seguros. Que linux. Que perdón. Que windows. Y que apple. Cada vez que hacen. Pues un. Un evento. De los que hacen. Más que todo. En europa. En estados unidos. De hackers. Una de las cosas. Que es muy popular. Es que. Colocan. Tres equipos. Uno con windows. Otro con mac. Y otro con linux. Y a ver. Quien es el primero que cae. Y créanme. El último que cae es linux. Porque es público. Ahí lo pueden encontrar. Entonces. No es porque yo utilice linux. Y porque me gusta linux. Es público. Entonces pues. Todo. Lleva. Un costo. Es decir. Mantener open source. O mantener. Código cerrado. Si. Pero realmente. El costo del open source. Es más. De conocimiento. De las personas. Entonces. Pues. Si vas a. Continuar. Con el código cerrado. Pues. Chévere. Que tengas mucha plata. Que tengas mucho dinero. Para eso. Y estés preparado. Por cierto. Por donde íbamos. Muchachos. Dice. John Alexander. Que recomendarían. Para poder llegar. A ser backend. Pues. Que tengas ganas. De aprender. Que tengas mucho tiempo. Para estudiar. Y. Cada vez. Vemos. Más. Carreras. Y más. Empresas. Que se interesan. Por personas. Capacitadas. Para esto. Es decir. Independientemente. Si vives en Latinoamérica. O en el país que sea. Por internet. Encuentras. Muchas plazas. Para eso. Lo único. Es que te capacites. Que te diga algo. Yo ahora. Que puedas estudiar. Pues. Depende. De que es lo que te guste. Surso. Lantix Linux. Desde la que escribo. Esto. Con el entorno gráfico. Ice WM. Se queda en 153 megas. Después. Añado. Geo. FW. Y Deepin Terminal. Y se ponen. En 270. Y una Debian. Y una Debian. Mx Linux. Si. Es que. Todo depende. De. De. Para que lo va a utilizar uno. Bien. Es fácil. Ahora mismo. Estoy en un iPad. No se enfaden. Solo uso Mac y Linux. Bueno. Para gusto. Se han hecho los colores. Bien. Yo. Lo único que tuve de Mac. O mejor dicho. De Apple. Fue un iPod. Hace como. Como 15 años. Un iPod. Touch. Y por ahí todavía. Lo tengo. Guardado. Ya la batería. No le sirve. Tengo un día. Que sacar tiempo. Para sacarle la. La música. Que ahí tengo. Pero. Más nunca. Más nunca. Compré nada de Apple. Misael. Efes. Excelente combinación. Juan Sebastián. Caíste Manuel. Con lo de la distro. Jaja. Debiste buscarla en Distro Wash. Me imagino que. Que me dices lo de Poros. Pero mira que. Que hay algunas distros. No tan populares. Que no encuentras en Distro Wash. Ellos cada X tiempo. No se bien el proceso. Creo que cada. Cada persona responsable. De una distro. Tiene que enviar. O tiene que llenar. Un cuestionario. Y así es que ellos. Al cabo del tiempo. La colocan en el listado. Que ellos manejan. Pero. Creo que no están todas. Por ahí. En internet. Tú buscas. Y encuentras de todo. Pero pues. Quise buscarlo. Porque pues. Uno nunca sabe. No puedo decir. De que las conozco todas. No. Efes. Los navegadores. Son la piedra clave. De los usuarios domésticos. Es una pena. Que Firefox. Se quede atrás. Y lo mismo. Vale para los navegadores WebKit. Al final. Hasta los maqueros. Usan Chrome. Sí. Yo uso. Como tal. Google Chrome. Con todo. De que sea. El más dragón de memoria. Y todo. Porque es que. Los trabajos que hago. Necesito de muchos. De los complementos. Es decir. De los plugins que utilizo. Que por cierto. Hice un video. Hace un tiempo atrás. Sobre este tema. Por eso es que yo utilizo. Google Chrome. O Chromium. Porque estas mismas. Me funcionan también con Chromium. Pero hay algunas cosas. Por ejemplo. Para Netflix. Para. Algunas. Emisoras. Etcétera. Etcétera. Que funciona mejor. Google Chrome. Que Chromium. Por eso es que utilizo. Google Chrome. Más que todo. Bien. Dice. Arcantos. Yo rescate toda la información. De una laptop. Con el live de Linux Mint. A una persona cercana. Y ni así. Quiso dejar Windows. Pues. Que te diría. Yo tengo. Varios casos. Muy cercanos. Desde. Por ejemplo. Los. El matrimonio. Que para mí. Son como mis papás. Adoptivos. Acá en Colombia. Que es una cubana. Con un paisa. Paisa. Se le llama acá en Colombia. A los. A los. Oriundos. Por así decirle. De Antioquia. Es decir. Es una región de acá de Colombia. Muy pujante. Entonces. A este paisa. Casi que lo hemos convertido. Ya casi que es más cubano que yo. Y ellos tienen un portátil. Ya que tiene. Yo creo que como unos 10 años. Ese portátil. Pasó de Windows XP. A Windows 7. De Windows 7. A Windows Vista. Y por último. A Windows 10. Ese portátil. No corre. Ese portátil. Se arrastra. De lo lento que es. Y yo he tratado. De convencerlos. De utilizar Linux. Y ellos me ven a mí. Utilizando Linux. Y todo. Y no ha sido posible. Ellos prefieren esperarse los. Tres o cuatro minutos. Que demora en abrir. Ese Windows. Y encargar cualquier cosa. A que yo les coloque Linux. Pero bueno. Es que es muy difícil. A veces. Cambiarle las costumbres. Pues. A una persona. Y. Están preocupados. A cada rato. De que sea un virus. Y. Bueno. Pero. Pues. Contra eso no se puede. Dice. Edgar Achicanoy. Llegué tarde al directo. Después miro el video. Bienvenido Edgar. Sí. Claro. Acá en el canal va a quedar. Para que lo consultes cuando quieres. SS. He probado Volumium. Una distro. Para hacer un sistema de audio. Casi perfecto. Según dice su descripción. Que buen dato. No la conozco. Tocará darle pues. Una. Perdón. Tocará darle una. Ojeada. Para ver que tal es. Porque no la había oído mencionar. Julio Piedraíta. Se puede modificar. Freebie CD Units. Para que ejecute aplicaciones macos. No sabría decirte. Creería que no. Creería que no. Pero pues. No sabría. Surzo. Me voy a cenar. Gracias Manuel y la compañía. Chao Surzo. Chévere tenerte por acá. Cualquier cosa. Puedes ver el resto del directo acá en el canal. Cristian. A los oriondos. Convertiste a un país en cubano. Eso es un milagro. Pues para que vea. Es que es un matrimonio que lleva como 40 años casado. Entonces ese ya. Ese país ya se sabe las malas palabras de nosotros los cubanos. Cubano. Sabe hablar como nosotros. Sabe cocinar moros con cristianos. Mejor dicho. Ese casi que es más. Más isleño que. Que cualquiera. Dice. Efes. Rejad y Lenovo han firmado acuerdo para sacar Simpa. Con Fedora. Está claro qué tipo de usuario persigue. Claro. Claro. Lo único de esa. De esa. De esa. De esa mezcla comercial. De esa. Unión comercial. Es que. Creo que. Que. Por ahí leí. De que las tarjetas de video. Que tienen esas Simpac. Son. Tarjetas. Nvidia. Entonces. Lo que hicieron bien por un lado. Como que la están embarrando por otro. Pero bueno. Como dicen por ahí. Del lobo un pelo. O es. O. Como es el dicho. Es decir. Del. Del tigre un pelo. Bueno. Algo así. Bueno muchachos. Son las dos. Llevamos dos horas y treinta y seis. En este directo. Espero que. Que no se hayan dormido. Que la hayamos pasado bien. En Colombia son las cuatro y cuarenta y cinco. Todavía no he almorzado. Ya estoy. Que muerdo del hambre. Pero de verdad que la he pasado muy entretenido. Un gusto. Haberlos tenido por acá conectados. Muchas personas conectadas. Mexicanos. Argentinos. Dominicanos. Españoles. De todas partes. Ha sido muy chévere. La hemos pasado muy entretenido. De verdad. Esto es todo un reto. Porque uno nunca sabe con qué preguntas. Pues le van a salir. Pero de verdad que me. Me divierto bastante. De verdad. No puedo decir lo contrario. Bien. Vamos a ir leyendo las últimas preguntas. Y los que no alcancen. Pues este video queda grabado en el canal. O también los invito al. Al grupo en Telegram. Ahí podemos seguir conversando sobre OpenSource. A ver qué nos dice Misael. Manuel. Gracias por tu aporte. Y por el grupo en Telegram. Me ha ayudado mucho los apoyos de Carlo. Y Genio. Así como tus videos con los temas de Debian y más. Gabriel Jorge. Gracias. Muy bueno todo. Que tengas una buena noche. Y feliz descanso. Adiós. Matías. Directo. Épico. Chévere que te haya gustado. Matías. Alcantos. Puede sonar a broma. Pero mis niveles de estrés. A la hora de usar mi computadora. Bajaron un montón. Solo por usar Linux. Como dice el dicho. Use Linux. Be happy. FSC. Buenas noches a todos. Desde la afligida España. Bueno. Créeme que poco a poco vamos pudiendo salir adelante. Esto es a nivel mundial. No solamente en España. En Estados Unidos. En Italia. Por acá por Latinoamérica. Creo que no estamos tan afligidos. Pero es más que todo porque no tenemos la cantidad de pruebas para el bicho. Porque si no. Créeme que seguramente que estaríamos igual o peor. Bien. Entonces la idea es mantenernos en casa. Por ti. Por mí. Por tu familia. Por todos. Bien. Entonces manténganse estudiando. Poco Netflix. Más open source. Muchachos. Porque el día que salgamos de esto. Van a necesitar gente capacitada. Y seguramente ahí vamos a poder dar nuestro apoyo. Bien. Dice Jorge. Genial amigo. Valió la pena. Y ese es el valor. Justicia. Fuerza. Fuerza. Matías. Gracias por el porno Linus. No hay de qué. No hay de qué Matías. Arcanos. Un gusto haber coincidido por fin. Arlequin. Salamandra Forero. Hola Manuel. Llegué tarde. Pero bueno. Acá estamos. Si usted no. No me podría indicar. Por favor. Comunicación tipo Zoom. Código abierto. Te recomiendo. Te recomiendo que uses. Lo voy a buscar rápidamente acá. En el canal. En el canal hace como 10 días. Un poco más. Perdón. Publiqué unos videos. Sobre Gixi. Gixi Meet. Entonces. Las aplicaciones que te recomiendo. Para video. Conferencias. Para colaboración. Básicamente son. Gixi. Que en el canal. A ver. Perdóname un momento. Perdóname un momento. Y te busco el playlist. Más bien. Gixi Meet. Tengo un playlist. Que te voy a compartir rápidamente. Para que lo consultes. Bien. Ahí tengo dos videos. Sobre el tema. Y debo ir colocando. Más artículos. Sobre esto. Y también. Hay otra que se llama. Blue buttons. Y ahora que tengo. Un. Un VPS. Generosamente. Donado. Para estos. Laboratorios. Voy a. Voy a colocar. Contenido. Sobre este tema. Bien. Entonces. Ahí te dejo la. La tarea. Para que lo consultes. Dice. Ah. Pregunta. A ver. Edgar Achicanoy. ¿Cómo se llama el grupo? En Telegram. Te dejo por acá el link. Bien. Todos los que quieran. Conectarse. Por Telegram. Bienvenidos. Enzo. Gracias Manuel. Excelente. Chévere Enzo. Chévere. Pues. Que hayas estado en este directo. Y que te haya gustado. Jorge Pouls. ¿Cuál es el canal? De Telegram. Ahí se los compartí. Muchachos. Joan. En cambio. En Telegram. Mala experiencia. Pero igual sigo tu canal. Y aprendo bastante. Alexander. Drymeca. Gracias por tu respuesta. Misael. Edgar. El link está en la descripción del video. No pude pegar el link. José Castro. Manuel. Estaba intentando acelerar la memoria virtual. Como nos enseñas en uno de tus videos. Pero no se guardan los cambios. ¿A qué se debe o qué puedo hacer con respecto a eso? No sé por qué no se guardan los cambios. Deberían. Jairon. Mil gracias. Bueno muchachos. Continuamos por el grupo. O por los comentarios de aquí del video. Bien. Les agradezco nuevamente. Muchas gracias por haber estado. Recuerden apoyarme con un me gusta. No cuesta nada. Es gratuito. Lo pueden hacer aquí debajo. Si no se han suscrito al canal. ¿Qué esperan? No cuesta nada. Es gratuito también. No se olviden activar la campanita. Para que si a YouTube le da la gana. Les notifiquen. Bien. Los espero. Chao. Chao. Y nos vemos en internet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!